de la mañana. Con solo cuatro radioescuchas. Este programa se transmite desde Burbank, California. Para cincuenta y dos mercados de la radio. Y para todo el mundo a través de internet. Bueno, a veces no nos escuchamos. Bienvenidos al único show de la mañana. Me le quitaron el nombre de show porque de show no tenía nada. Esto es Don Chato al Aire. Oiga, pues esto ya se está saliendo de control, con esto de los muchachos, pues con esto de la marihuana. ¿Por qué? Ahora ya están abriendo hasta hasta un café para puros marihuanos. Bueno, no necesariamente se le podría decir para puros marihuanos, Don Chato. Entonces, ¿quién va a ir a ver? A ver. ¿Quién va a ir a este café? Déjeme explicarle. A ver, déjeme explicarle. Explica mi change mamá. Y puede que usted cambie de parecer, señor, como usted dice. Oficialmente el día de hoy, Los Ángeles, aquí van a abrir la primera cafetería legal de cannabis orgánico en todo Estados Unidos y se llama Lobo Café. Ok, el objetivo es de que quieren ofrecer como una experiencia de la granja a la mesa, o sea, la comida que tiene, ¿no? La temática se va a comenzar a operar desde el día de hoy. ¿Y qué va a tener su menú? Se pregunta. Ustedes van a tener alimentos frescos de granja, café, jugos y cannabis, que principalmente pues fue diseñado por una persona que se llama Andrea Drummer, que es un chef líder en cocina innovadora. Así le dicen ese ese estilo. Chef líder en cocina innovador. Y esa palitos con huevo no te ande haciendo es innovador. Bueno, no te digo. Van a tener, por ejemplo, platillos como duraznos a la parrilla, sándwiches de pollo frito, cocteles, este, agua de rosas, dicen según. Y mire, el cafecito se ve chido, doncheto. Yo sí iría nomás por cuestión de a ver qué onda, cómo está el rollo. Mire, se ve nice. Se ve bien, pero ¿cuál es la parte marihuanesca de aquí? Pues en los platillos le van a poner así como pues derivado de la plantita, pues ahí. Oh, o sea que tiene mucho. Pero sí, 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 o sea, no va, pero no se va a aventar su loquerón y nada por el estilo. El punto es de que va a tener ahí sus derivaditos de, pues la plantita y va a ser para mayores de veintiún años de edad, no cualquiera. Mire, les voy a decir cómo detectaron marihuana. Ahí les va. Cómo, bien fácil, cómo detectaron marihuana. Cómo. Fácil. Cómo se refiere a la marihuana. Sí, sí. Fíjate, si tú hubieras dicho, si el chino hubiera dicho, la noticia hubiera dicho, con esta planta, tatata. Así hubiera haber dicho, con esta planta, tatata. Y Giselle dijo, la plantita. Tú eres marihuana. Eres bien marihuana. Sí, señor. Bien marihuana. Vamos a una encuesta del día de usted. ¿Cree que Giselle es marihuana? Sí. No, cheto. Hacela. No, porque eso no aplica para una encuesta, no tiene sentido su encuesta piratona, señor. A ver. Ey. Si tú hablas de la marihuana y no eres adicto, no te gusta, dirías, ay, esa gente que fuma, pero bueno, ahí está su restaurante. No, tú dices, mire qué bonito se ve, véanlo. Pero es que el restaurante. Mira, si yo no, a ver, así si nomás veo la imagen, así, sin saber de que, de que tiene la comida ahí derivaditos de, de la plantita, de esta plantita. Mire las plantitas. Se ve un, un restaurante chido, sí o no, chido. No, no, te den marihuana, señor. Claro que sí, don Cheto, véanlo. No se ve esos restaurantes modernos que hay en West Hollywood. Sí, pero en todos modos es para marihuanillos y tú eres marihuana. Claro que no. Porque dijiste la plantita. Es una planta. Los marihuanos sigues, uy, hablas de marihuana y se les llena la boca hablando de la planta. Ya puse una encuesta en Twitter. Don Cheto, ¿Usted cree que Giselle es marihuanilla? Sí. Se está levantando un falso, señor. No, yo no estoy diciendo que eres, yo digo que yo creo que sí eres. No. No estoy asegurando. Hablates marihuanillamente allí. Es una platita. A ver. O sea. Yo no te veo atijumando así de, de cigarro. No. ¿Verdad? Pero qué tal el eléctrico nuevo. Claro que no, se hace daño. Como ya, como ya lo dijo José José. Ya lo dijo José José. Casi todos sabemos prender, pero poco sabemos forjar. Tampoco es. A ver. Es que prender y forjar no es igual. Le quedó bien. ¿Qué? Pa' que vea chino. Mira, hija. Yo no te veo a ti haciendo un cigarro. No. Y a miéndole ahí el papelito y luego. A ver, ¿usted cómo sabe? ¿Cómo se hace? A ver, ¿usted cómo sabe? ¿Cómo se hace? Porque he visto las películas. Mami, que usted es el marihuanillo. Usted es el marihuanillo. Yo soy marihuanillo. Bueno, sí, con alcohol para las reumations. Mira, te voy a decir una cosa. Yo a ti no te veo forjando y... Olorneado al aire. Chiquita, yo soy el purde por ti. Qué casualidad. Pero sí te veo a ti, jumando. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Hay marihuana en aceite y como para fumar así en lapicera? Sí. ¿A vapor? ¿A vapor hay para vapor? Vaya. A ti sí te veo yo a ti manejando, escuchando a Vasboni y así. Bien, jumarolilla. Bien, marihuanita. Claro que no. Pregunta, ¿y cómo está Giselle? ¿Cómo está Giselle, don Chito? Bien, marihuana. ¿Qué le pasa? Así va a decir a todos los que me preguntan. Es más, hoy, usted cuando le diga, ¿qué pasó, don Chito? ¿Y cómo está la Giselle? Y yo les voy a constar. Ay, es bien marihuana. No, don Chito. ¿Cómo está Giselle, don Chito? Ay, es bien marihuana. Don Chito, les estoy pasando una nota. No, dijiste la plantita. Pues es una planta, una planta. ¿Cuántos cigarros has hecho? Vamos a ver. Nunca he hecho un cigarro, nunca he tomado. No, esta no, así, por eso te digo que casi todos sabemos quemar, pero poco sabemos forjar. O esas pipas. Vapu, luego, 92% contra, no, ¿cómo cree? 8%. Esta encuesta va a durar todo el día y al final del programa vamos a decir cómo le fue a Giselle con esto. ¿Usted cree que Giselle es marihuana? No puedo creerlo, señor, que haga este tipo de encuestas. Sí, voy a hacerla. Lo peor que hay llamadas ahí. Hay llamadas, yo creo que sí, es marihuana. Me está dando mala reputación. No, ahorita ya, como dijo una señora del rancho, dijo una señora del rancho, estaban ahí diciendo y decía, fíjate cómo cambian los comadres, cómo cambian los tiempos, ¿verdad? Antes decía uno, ay, este es marihuana y nos asustábamos. Cuando decían que los hijos eran marihuana y nos asustábamos. Y ahora dicen, no, pues tu hijo es marihuana. Una nomás dice, ay, pues gracias a Dios que nomás es eso. Ya hay otras cosas. Yo me acuerdo hasta la década de los setentas, ochentas probablemente, el marihuana en el rancho y en las colonias. Eran vistos mal. Uh, era el diablo, el diablo, era el diablo. Es marihuana y era tachado por la sociedad y por el pueblo entero, porque era marihuana. Sí. Sí, claro. Ahorita ya como que era hasta de, ay, mi hijo, nomás es marihuana, gracias a Dios, casi, casi. Sí, porque hay otras cosas tan fuertes que la marihuana viene siendo ya como, mira, llena la línea. ¿Es cierto? A ver, pasame una, vamos a agarrar una. Agarrar una nomás, no, más, ¿qué quieres? Ponte, nos digo, nos vemos, Juanjo. Bueno, ¿quién habla? Bueno. ¿Qué pasó, Vale? ¿Cómo estás? ¿Estás al aire en vivo? Ajá. ¿Qué? Que tengo los delincuentes, luego se da cuenta cómo es marihuana, hombre. ¿Cómo sabe que es marihuana, Giselle? ¿Usted cree que sí es marihuana y ya? Ay, luego se le ve. ¿Qué le pasa? No, luego se le ve. Luego se le ve. ¿En qué de tú, cómo deducis que es marihuanilla? Oh, my God. No, pues, a ver, a ver. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Ya colgó. No, este no se le escucha. No, pero sí cree que es marihuana. A ver, agarra ese otro nomás ahí como. Agarra tapar, nomás para hacer show. No puedo creer. Bueno, ¿quién habla? Don Cheto, lo amo. Viejón, ¿usted cree que Giselle es marihuanilla? Sí, luego se le mira que es muy bien japonés. ¿Qué le pasa? Luego, luego se le mira. Los dos han dicho, luego, luego se le mira, vale. Luego se le mira. Luego tiene jetos de marihuana. Sí, bien. Giselle, la marihuanera. ¿Cómo, cómo está Giselle, Don Cheto? Ay, bien marihuana. Ay, claro que no. Bien marihuanita que es, hijo. Provecita, bien marihuanita que me salió. Pero gracias a Dios que nada más... Giselle, Don Cheto. Gracias a Dios. Por fin me doy cuenta por qué se ríe tanto Giselle en todo el programa. ¿Broma? Sí, ahorita estoy cayendo yo en cuenta. Por eso puedo arriesgar, güey. Acá, que solía, que solía, que a nadie, no agurría. Nomás a ti. Don Cheto, al aire. Si nunca tuviste una chancla pintada en el trasero. ¡Ahora! No tuviste infancia. ¡Ya, pues ya! En Don Cheto, al aire. ¡Oiga, familia! Como quiera que sea, vamos a ver esto que se llama. No tuviste infancia. Si nunca te asustó un marihuanillo del rancho. ¿Tu mamá no te asustaba con los marihuanos del rancho? No tuviste infancia. Más bien con el húngaro, Don Cheto. Te van a llevar las húngaras. ¿Verdad? Sí, mi mamá me llegó a aplicar esa. Te van a llevar las húngaras. Pórtate bien o te van a llevar las húngaras. Te van a llevar las húngaras. Ahí viene el señor. Señor. Don Cheto, quiero empezar con este WhatsApp. ¿Me lo deja poner? Ah, sí, señor. Ahí va, escuche. ¡Buenos días, Don Cheto! ¿Cómo está la Giselle? ¡Buenos días, Don Cheto! ¡Buenos días, Don Cheto! ¡Buenos días, Don Cheto! ¿Por qué está insistiendo? ¡Nada que ver, señor! ¡Buenos días, Don Cheto! ¡Buenos días, Don Cheto! Si tu mamá nunca te fue a sacar de las maquinitas. ¡No tuviste infancia! ¡No tuviste infancia! ¡Sí, cuando estabas jugando maquinitas, no llegaban los amigos y te empezaban a agarrar las nalgas. ¡Ey, espérate! ¡No tuviste infancia! Mientras estaba bien entrado y... ¡Bien, bien! O te bajaban el pantalón o... ¡Vámonos! ¿A poco sí les hacían eso? Oiga, los niños eran bien llevadillos con las rodas. La raza muy acelerada, hija. Muy acelerada. Si nunca jugaste con Gile o Gile de Street Fighter y te iban ganando y apagabas o trababas la maquinita, no tuviste infancia. ¿Cuál, Don Cheto? ¿Cómo lo agarraban y lo aventaban y hacías como una media luna y se apagaba la maquinita? ¿Era un truco que traía? ¿Sí? ¿O lo dejabas trabado y se pegaba? ¿Pero qué no había una maquinita que tenía una apagada acá arriba y llegaba la gente y se recargaba y tal, las apagó? ¡Ay, no manches! Si nunca te apagaron por error la maquinita. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No tuviste! ¡No tuviste! ¡Ya que juegues! ¡Ah, salí! ¡Ya diste los números, Giselle! ¿818-520-1055 o el 1-866-446-6653? ¿Así nomás? Quedó. Vamos acá con este... Lalo, luna número uno. ¡Bueno, ya, Lalo! ¡Buenos días, Don Cheto! ¡Lalo, la lona! ¿Cómo está, Lalo? Bien, Don Cheto. ¿Todo qué contigo, pues, Vali? ¿Qué nos cuentas? Pues, nada, pues, Vali. ¡Oy, cuál es tu infancia! Don Cheto, si ibas a la tienda en el morrillo y te jugabas a la rifa y tú querías sacar el globo más grande y nomás te daban un güey chiquillo, no tuviste infancia. Oigan, ¿ustedes nunca jugaron como a llenar álbums? ¿Cómo? ¿A llenar álbums? De... No, Panini. ¡Ay, Panini! ¡No manches, el Panini fue de hace dos años! Panini ya fresó, ¿no? Álbum de estampites de luchadores. Era un álbum de luchadores. No, I'm a girl. ¿Tú te acuerdas de eso? No, señora, eso no. A mí me tocó. Había una revista muy popular de luchas y cada semana o cada que la sacaban traía un póster. Y yo la compraba y todo mi cuarto lleno de pósters de luchadores. ¿A poco te gusta la lucha libre, chino? Yo era Atlantis. No sabía, hijo. ¿Eres qué? Atlantis. Él era Atlantis. Y el P, que era el famoso octajón. Yo también era Atlantis. Es que le gustaba ver a los hombres sin camisa. Cabernario Galino. Calientillo desde chiquillo. Y Atlantis está bien, güey, no. ¿Y de...? ¿Sabías tú que Atlantis era tartamudo? No. Sí, por eso no hablaba. ¿Quién de Atlantis? Ah, por eso le gustaba. Ah, con razón le gustaba Atlantis, chino. El Atlantis de la radio. Atlantis de la radio. Lo gratis de la atlantia. Sí, de tartamudo Atlantis. Dígese, no sabía. Vamos a este... Eduardo Lía, número 3. Está buena la de Eduardo. Bueno, ya es Eduardo. Bueno, ya, don Cheto. Viejano, ¿cuál es su... No tuviste infancia? Sí, de morrito. No, Borjati. Un cigarro con zacate. No tuviste infancia. ¿Uf qué? Un cigarro con zacate. Ah, sí, un cigarro con zacate. Un cigarro de zacate. ¿Nunca fumaron ustedes cigarros de zacate? No. No, señor. Ustedes no habían vivido nada. Sí, había unos zacates. De hecho, había unas ramas que ya secas. Ajá. Parecían cigarros y uno se las fumaba de chiquillo. Vamos a hacer un cigarrito. Y lo prendía así. Ah, andaba. Sintiéndose grandes. Ah, sintiéndose ya grandes. Luego ya, ya nos faltaba ya el chiquillo. Más al atrevistrado, al librestado. ¿Qué se lo robaba? Que le robaba a su abuelo, a su papá, un cigarro verdadero. Y nos decía toda la palomilla. Traigo un cigarro a mi papá. Vamos a fumárnoslo entre todos. Y nos íbamos atrás de una cerca. Y luego decía uno. Oh, pero nos va a goler nuestra mamá. Hay que echarle vaporú. Y le echaron un vaporú al cigarro. Ay, no. Para que no goliera y ya le fumábamos. Y ya el otro chiquillo. Tú toses. Es que ir así, hace así. Ya el más experimentadillo. Mira. Y no toses. Mira. Y luego yo lo sé sacar por la nariz. No, hombre. Casi queríamos hacer. Era un arte para ustedes. Al que salía sacar el humo por la nariz. Si nunca empezó a tomar. Ya era, ya era. Ya eras ya un capu tú allí. Ya chiquillo que sacábamos por la nariz. Ya era un capu. Ya era de los que tu mamá te decía. No te juntes con ese porque dicen que juma. Así decía la mamá. No te juntes con ese chiquillo porque. Y luego más perrón los que hacen donitas. Ya. Cuando haces donitas. Ah, no. Eso ya es nivel pro. No manches. Ya. Es otro nivel. Ya, ya, ya. Es otro nivel. Esta me mandaron, don Cheto. Si nunca tuviste una monita de papel y recortabas los vestiditos, no tuviste infancia. Y luego pone hashtag. Infancia pobre. No, sí, esa es de las monitas. Y que la recortaban. No, ya esta tenía. Y le cambiaban. Ah, y esa sí era infancia. That's cute. That's cute. ¿Tú hiciste eso? No, qué va a ser. Y esta tenía toda la méndiga colección, no me, de Barbie. Sí, son. Pero se me hace cute que le echaban producción. Vamos que, este, vamos con, con Genaro, le de cómics. Buenos días, Genaro. Buenos días. Viejón, ¿cómo andamos? Al puro 75. Yo ando como al 42, hijo. Yo al 30. A ver, ¿cuál es tu noticia infancia? Tengo dos, tengo dos, no, Cheto. A ver. Si cuando pegabas un póster de los Dragon Ball en las paredes y tu jefa te decía, quítame esos pichos diablos de ahí. Quítame esos diablos de allí. No son diablos, ellos son buenos, porque los pelos de... Ah, sí, parados, los pelos parados. Esos diablos. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón. Que ya no se ve ese. Notiche. Damas y caballeros, bienvenidos a Notiche. No estoy solo. Me acompaña Giselle Bravo. Presente. Primero de octubre, señor. Sorpréndenos, octubre. ¿Es octubre, señor? Me acompaña Elin David, el chino. Bienvenido. Hoy dígame, chino Javid, hoy voy a andar muy positivo, porque yo quiero que tú. Sí, tú que me estés escuchando. Ay, chiquita. Tú eres. Porque tienes el poder, porque todo está en ti, solamente en... No, hombre. El miedo no anda en burro, ¿eh? Anda, regañala, ya le escucha. Anda asustado, es lo que andas, Juanjo. Ah, ¿cuál es asustado, señor? Yo dije la verdad. No dije nada del otro mundo. O sea, ¿sigues con lo mismo? No, no más, no. Déjalo, déjalo. Este ya no tuvo remedio, me. ¡Saí, anda, Betty! ¿Dónde anda? ¿Eh? ¿Dónde anda su... No sepa. Está llego, está llego, está lleno, está junta. ¡Coma, Pepe! ¡Saí no ha llegado, llega bien tarde! Va a llegar, dice... Últimamente le anda valiendo madre el turno. Usted ya sabe que yo aquí tengo que llegar a las siete y media. ¡Correcto! Estoy haciendo premios. Si tú no sabes, me voy a dormir a las dos de la mañana, dígale. Por si no sabes, ayer estuve con Pepe hasta las once. Tito Padilla, los deportes, bienvenidos a Notiche. ¡Oye, Notiche! Señores, evacuados más de dos mil personas por la tormenta en México. Narda anda con todo, la bofona también. Niña de dos años muere tras ser encerrada en el coche por su mamá. ¿Por qué lo hizo? Les tengo todos los detalles. Además... ¡Tatata! 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 ¿Qué noticias es esa, señor? ¿Qué es? ¿Eh? La de tatata. Tatata. ¡Tatata! ¡Ya es una realidad! Maestros en la Florida podrán portar armas. Le tengo los detalles a partir de hoy. ¡También! Cierra Topo Chico, su historia negra. Llegó a su final, el penal de Topo Chico. Ay, yo pensé que la bebida... No, 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 no. ¿Dije, a poco es con la quiebra? ¿A poco el Topo Chico ya? Apenas estaban bien aquí tranquilos, aquí cristiándome. Apenas acaban de pasar Topo Chico para acá, hombre. Y aquí ya veías en Estados Unidos un Topo Chico y... ¡Ay, Topo Chico! No siempre había habido Topo Chico, ¿no? No, a mí ya no habían tocado. Hasta apenas hace unos segundos. Ya, ok. En otra noticia, señores... Los deportes con Agapito Padilla. Y los espectáculos con Andabeti. Zay García Solís. Miren, y se preocupe porque ya sabemos de qué va a hablar. La muerte de José José, de su hija... ¡Sarita dice que no sabe dónde está el cuerpo de su papá! ¡En México exige el paradero del cadáver! Los detalles de la velación. ¡Los detalles de todo! ¡Sarita quiere cantar! ¡Sarita dice que va a cantar y que a ella le vale madre todo! ¡Es lo que va a decir, señor! ¡Ya los estuve oyendo! ¡Y usted, señor! ¡Empise que ponga el ejemplo! ¡La Giselle bien marihuanilla! ¡Ay, qué le pasa! ¡Señor, yo me estoy riendo porque se me hace gracioso que le pase! ¡Mi vida proba esa cosa! ¡Cheto, cómo está Giselle! ¡Bien marihuanilla que es! ¡Mire! ¡No, no, no, no! ¡Sé que hay alguien, uno bien marihuana es usted! ¡Yo no soy! ¡Usted sabe forjarlo! ¡Yo no sé nada! ¡Lo usa para dormir! ¡Se lo unta! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Qué no! ¡Ya déjame la noticia! ¡Qué hacemos con la noticia! Bueno, voy a contarle primero la de las dos mil personas evacuadas. Empezamos con Notiché, este noticiero que nadie lo hace como nosotros, gracias a Dios. ¡Sí! Porque, gracias a Dios, si no, pues era un... ¡Vendido cochinero! Pues ahí tienes de que llegó esta, llegó Narda, y yo que la llevé al río. Esa es Naila, ¿verdad? Y yo que la llevé al río. Señor, llegó Narda, y llegó remangando, debido a la presencia de esta tormenta tropical, Narda. Tiene nombre como de un poema, ¿verdad? Narda. ¡Ay, suena como... Ajá, el coco de la mañana, Narda, y yo que la llevé al río. Al menos dos mil personas han sido evacuadas y reubicadas en albergues temporales. En Guerrero, Oaxaca, Colima, Jalisco y Nayarit, así está la cosa. Vuelvo a repetir los estados que han sido, donde han sido evacuadas personas, people. Guerrero, Oaxaca, Colima, Jalisco y Nayarit. Si ustedes de por allá, háblenle a su familia a ver dónde andan, porque luego, ¿verdad? No sabió, no. Además, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, se han recibido solicitudes de 22 municipios de Guerrero, 30... Eh... Eh... ¿Eh? Es que aquí está mal la noticia, está mal la noticia. Dice 30 de Guerrero y 32 de Guerrero. Bueno. Se han recibido otras solicitudes de varios municipios de Guerrero, así lo vamos a dejar, porque la raza, pues, quiere declarar estado de emergencia en algunas locaciones, en algunas localidades, en algunos pueblos, para acceder a fondos federales. El Servicio Mentirológico Nacional reporta que Narda se encuentra en el Océano Pacífico, a 25 kilómetros al oeste, suroeste y de Bahía de Tempehuaya, que está para, 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 para allá, dentro del mar, allá. ¿A dónde? Ah, por allá. Ah, para Mazatlán, por su lado. Entonces, como quiera que sea, hay puertos cerrados para las embarcaciones menores en caso de Sonora, el puerto cerrado de Llavaroso, Llávaros, no sé cómo se diga, para Sinaloa, Mazatlán, Topolobampu, Altata y Teacapan, o Teacapan. Además, San Blas, Nuevo Vallarta, Cruz, Guanáxtle y Chacala, en el estado de Nayarit. No sé si dije bien, Cruz, Guanáxtle, Guanáxtle, Guanáxtle. Guanáxtle, o me, Guanáxtle, así vamos a decirle, Guanáxtle, Guanáxtle. ¿Quién sabe? Allá en Nayarit, de igual, Guanáxtle, ok. Ah, de igual forma, Puerto Vallarta y Barra de Navidad, en Jalisco, Manzanillo y Laguna de Cuyutlán, en Colima, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Acapulco y Seguatanejo, en el estado de Guerrero, Salina Cruz, y Puerto Escondido, en Oaxaca, y Tuzpan, Veracruz. En el caso de Embarcaciones Mayor, los puertos de Razón, Puerto Vallarta y Jalisco, así como Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Así está con esta llegada de Narda. Adelante. Lo hace como una telenovela, no te pierdas. Narda. La telenovela que está impactando todo Brasil. Narda. Don Chito, pues hablando de... México, ¿cuál Brasil? No, pero dije la telenovela, suena a nombre de telenovela brasileña. Narda. La sensación brasileña, carioc, de un nuevo brasileño, carioc. Narda. Narda. Perro para el portugués, ¿verdad, hija? ¿Te traigo bien muerta aquí, Célia? Que me queda viendo. La carita me queda viendo. Es que me sorprendió, señor. ¿Me agarras 40 años menos y no te me escapo de edad? Ay, qué hijitis. Ya hubiera sido mi víctima, señor. Qué hijitis. ¿Eh? Oye, Don Chito, pues déjeme contarles sobre esta situación muy triste. Una niña de dos años murió luego de que su mamá la dejó dentro de un automóvil con la calefacción encendida y las ventanas cerradas por más de cinco horas. La policía de Los Ángeles está investigando las causas por qué la pequeña llamada June Love falleció, de hecho, en un hospital este pasado 23 de septiembre, tras ser encontrada inconsciente dentro del vehículo estacionado en South Vermont Avenue. La policía explicó... ¿En Vermont? Sí, señor. La policía explicó que el pasado 21 de septiembre, alrededor de las 11 de la noche, la mamá dejó a la bebita abrochada en el auto con las ventanas cerradas, una manta sobre las piernas y la calefacción encendida. La mujer le dijo a los oficiales, esta mamá desnaturalizada, que había estado bebiendo con una amiga en un vehículo ahí estacionado al lado de ella, pero eventualmente se quedó dormida. Después de cinco horas, ella despertó, abrió la puerta de su auto y notó que la niña, pues, había vomitado su ropita y además sufrió quemaduras en la cara, el pecho y sus bracitos. La puso la niña sobre el pasto y la roció con una manguera, imagínense, en un intento de disque reanimarla. O sea, llamó a la policía, don Cheto, pero la niña, pues, ya fue llevada inconsciente a este angelito. Y bueno, pues, dice que la señorita esta, pues, ya tenía antecedentes que le quitaron a un niño de seis años, don Cheto. Y aquí está el dilema de que, digo, ¿por qué no tiene más cuidado el sistema con estos padres que ya tienen antecedentes, que a lo mejor no están capacitados para estar cuidando o teniendo niños y no se les tiene esta, no sé, un chequeo más, más, este, más profundo. O sea, imagínense, una niña de dos años, ya la señorita tenía antecedentes de que no tenía la capacidad de cuidar de un niño y miren lo que sucedió. Desgraciadamente, don Cheto la llevó a la muerte a esta pequeñita. ¡Qué coraje! ¡Qué cosa tan triste! Ahorita regresamos después de la canción, señor. Yo le voy a decir, cerró el penal de Topo Chico, no la empresa Topo Chico, porque lo que va a hacer uno para, un buen agüita mineral para repetir. Cierra Topo Chico, su historia negra, hablo de eso, pero también... Maestros en la Florida podrán portar armas en clase a partir de hoy. Le tengo los detalles. Don Cheto Notiche Buenos días, señor. Bienvenidos a Notiche Chino. ¡Adelante, hijo! Les cuento que el Congreso de la Florida aprobó en abril el pasado polémico proyecto de la ley que permite a los profesores que puedan ir armados los que decían a los colegios. Solo hacía falta la autorización del gobernador republicano Ron DeSantis para la promulgación de la ley. ¿Y qué creen? Ya fue firmada y a partir de hoy, martes, ya entró en vigor este nuevo y controvertido programa en la Florida que permite a los maestros ir armados a las escuelas. 11 de los 67 condados han mostrado interés en ponerlo en su práctica en su totalidad. Los profesores que voluntariamente deseen ir armados a los colegios tendrán que completar un curso de 100 horas de entrenamiento bajo un programa especial del uso de armas. También hay otro programa que se llama Programa Guardián, donde van a estar ayudando a la gente que no sean maestros pero que quieran portar armas para la seguridad de los maestros en la escuela. Estas personas también, llamados guardianes, deberán aprobar pruebas de drogas, exámenes psicológicos y completar 144 horas de entrenamiento. Así que a partir de hoy, martes, los maestros que deseen en la escuela ya pueden portar armas. Ya van a andar en sillaos. Así está la cosa, pueden andar en sillaos. Y también el programa Guardián, que si tú a lo mejor dices, no soy maestro, pero quiero portar armas, bueno, vas, puedes aplicar, pasas tus pruebas de drogas, tus exámenes psicológicos. Y ya se armó. Y se arma. Y se armó, gracias. Lo que tenemos que hacer es no hacer que las armas parezcan comunes o normales, don Chito. No usar más. ¡Mas bien como la solución! Déjena, mi saicito. Gracias. Ni se les empieza a hacer raro. A ver, señor. O sea, ustedes veían lo que les dije. A ver. Hoy yo me peleé con ellos antes que llegaras. A ver. No estén criticando a mis saicito. No es cierto. Les dije yo, porque pues tú, ve, da. No es cierto, bebé. Ven, ven. Te estaba imitando, don Chito. Ay, me dio un beso. Señor, usted. Hipócrita, señor, ¿eh? Hipócrita. ¿Ves, de Judas? Le juro que no. Te estaba criticando. Si no vieras cómo andaba diciendo, ay, te aseguro que va a hablar de esto. Y hasta le hacías ir a te imitaba. Y luego dice un gritito ahí, un pujido medio feo. Así como. Y nada, nada. Algo así. Bien feo. Yo no sé. Porque va a salir. Dame dos minutos. Vamos grabando el show. Y para sacar la parte donde aquí tu maestro. ¿Tú crees que yo voy a hacer eso, este hijo? No sé, señor. Pero la verdad yo no lo quiero. Yo a usted le tengo toda la fe. Nunca te desplaudaré. Oye, lo que te voy a decir. Dame tu mano. Amiga, venga, venga, amiga. Nunca. No somos amigas. Somos amigos. Nunca te desplaudo. Are you kidding me? Qué mentiroso es, señor. Señor. Lo estaba imitando. Usted lo imitó. Hasta le hizo. Usted le hizo así. Yo soy un periodista profesional. ¿De qué va a hablar, Saeed? Así le hizo usted. ¿Usted hizo eso? Sí, dijo. Yo soy un periodista profesional. Fíjate nomás el nivel de notas que traigo yo preparada. A ver, écheme. Aquí la quiero. Yo te voy a aventar, pero un plato de albóndigas calientes. Así la vas de pesa. Señores, déjenme decirle qué es ser. Cerró, cerró el Topo Chico. No la refresquera. El penal Topo Chico. El penal de Topo Chico. Sus masacres. Los autogobiernos y la corrupción tuvieron un punto final ayer. 76 años. Parte de una historia negra de Nuevo León. Se trasladaron los últimos 150 reos al Cerezo de Apodaca. La colocación de un enorme candado negro simbolizó la clausura de unos de los reclusorios más conflictivos en el país. Ahí estaba, gacha, la película en el penal de Topo Chico. La ceremonia se realizó en una cancha que en el 2016 fue escenario de la masacre de 49 internos. Si usted se recordará. En esta cárcel, ahí el gobernador Jaime Rodríguez el Bronco anunció una inversión inicial de 50 millones de pesos para construir un parque que son de un superaví del parque fundidora. Mientras inician los trabajos, dijo, todas las instalaciones serán abiertas al público alrededor de un mes y medio. Aunque no apresó, cuando arrancarán las visitas serán precisamente los 50 millones de pesos para iniciar esto, la construcción del parque. Adicional de algunos otros recursos que creo que los iremos consiguiendo, pero tenemos que tener esto terminado el año que entra. Una referencia a la demolición y después a que se convierta en un parque y ese terreno que va a esa plancha que va a dejar allí el penal del Topo Chico que ya cerró sus puertas. ¿A usted le gustaría visitar el penal? No, ¿para qué? A mí sí me gustaría. Nomás para ponerme en perspectiva de la libertad que tengo y de no andar yo regándola por ahí porque cualquier rato irá a donde puedo yo cae. Y ustedes también deberían ir. ¿Para qué? ¿Por qué crees que cuando en Estados Unidos tú manejas borracho, te mandan a unas clases de borrachos donde te ponen a ver allí cómo se muere la gente y los accidentes? Yo ya fui al Catraz. ¿Huitzal Catraz? Yo también. ¿A qué güey? La perrona. Ay, chiquitas, pero ustedes fueron en plan turista. Pues ahí está, ahí es tipo museo, pero no. No, vayan a un penal mexicano para que vean dónde van acá ahí. Ay, yo no. Con presos. De verdad, ¿te imaginas? Estoy en el penal ahí. Ay, de eso pide a tu limosna. Dami, tu chonchón, dijo la látima. Sé yo. Es que la película de sangre por sangre y dame, chonchón. Va a llegar. No hay tu impura y tu chonchón, como quiera. Va a llegar y va a decir, me metieron por violación. Ay, vaya, tis. Que me ha sido para que le den su arremangue. No, señor, no, yo no necesito. Sí, yo. Para grabar el video del tegán de estar, se me cayó el jabón como seis veces. Ay, a poco se dio. Hasta me decía, ya me decía el director, ya, ya, ya lo tiramos, ya, ya tenemos el tiro. Hagámoslo otra vez. Que se vea natural, decía. Ya natural. Que su amigo, su amigo el vaselina salía ahí, ¿no? Voy a poner el vaselina, el más al toti. Eh. Ahorita regresamos con más. Se dice que el vaselina es muy íntimo de usted después de ir. Éramos. Ahora, ¿por qué el suspiro al final? ¿Eh? ¿Por qué el suspiro al final? No es fácil, no es fácil, hija. Ah. No es fácil, que te caiga el jabón no es fácil. Tito, ¿con qué regresamos, pues, hijo? Compañero, al regresar, arranca la segunda jornada de la Champions, también JPA MX, le mandan por ahí un mensaje a los americanistas, un exfutbolista, y también arrancan, arrancan, compañero, los juegos de comodines en el béisbol. Todo esto, en los deportes, al regresar, compañero. Continuamos con Don Cheto. Y ustedes, como Don Cheto, que le tiene miedo al internet, aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Tito Padilla, Deportes, hijo. Compañero, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que se encuentren, cayó la séptima cabeza, compañero. Ya cayó el séptimo director técnico en México. El primero fue Torrente, Chelis, Mesa, Caixinha, Sosa, Tomás Boy, y ahora fue Alonso. Ya está fuera de Monterrey. Posibles, posibles, dicen que traer a Matías Almeida, costaría pagar la primera cláusula de regresión de tres millones, y de ahí lo que les cobre. Pero que están dispuestos a darle gusto a la visión, porque el día de ayer la visión fue la que casi sacó a Alonso al poner bastantes lisiones azules allí en las instalaciones de la directiva. Así que Matías Almeida, la primera opción de lo que se dice por ahí también, compañero, para poder traerlo. Ojalá, digo, esperarán a que ver si pasa a los playoffs el equipo de Matías Almeida aquí en la MLS, y de ahí arrancarían. No, Mohamed no puede llegar porque no se lleva muy bien con algunos directivos. ¿Qué le parece esta noticia, compañero? Tito Padilla, pues sería lo... Yo creo que Matías Almeida, de aparte de su conocimiento futbolista, futbolero, futbolístico, también llegaría a cambiar la mentalidad de los muchachos, ya de por sí. De verdad, tiene usted toda la razón, bastante conocimiento ya en el ámbito mexicano, compañero, aparte del conocimiento vasto que tiene de lo que es también tomar jugadores de las fuerzas básicas de Argentina hasta aquí, les traer también un equipo de la división de ascenso, de la segunda división a la primera división en Argentina, y pues la verdad poner a Chivas en otro lugar cuando la llevó a ser campeón. Así que, bueno, cambiando de tema, compañero, antes de ir con lo que fue lo que es la Copa MX y la Champions, bueno, pues salió por ahí Marc Rosas, no sé, por ahí le mandé el comunicado, lo que dice él, dice que doble moral tiene el aficionado, me sorprende y me agüita en pocas palabras, porque cuando el señor Zambuesa a mí me terminó, o terminó con mi carrera futbolista cuando me lesionó, bueno, pues algunos de los americanistas me decían que tú no sabes, tú no eres hombre, deja de llorar, tú tienes la culpa por no saber caer, en ningún momento le dijeron al señor Zambuesa que tenía que esperar hasta que yo volviera, y es lo que dice el señor Marc Rosas, no sé, me da, me pongo triste en pocas palabras, porque veo la doble moral del aficionado en ocasiones, por el caso del señor Pollo, ¿qué le parece, compañero? Pues, palabras fuertes, yo no recuerdo esa lesión de Marc Rosas. Fue en el hombro cuando no sabe que, según, no sabe caer, y muchos dicen que fue con mala intención del señor Zambuesa, otros dicen que no, que fue porque él no pudo caer bien, etcétera, etcétera, y pues desde ahí como, desde ahí, compañero, como cuando yo iba, pues ya derechito a la primera división y que se me lesiona la rodilla izquierda, compañero. Tito, mira, vale, una persona que juega buena para jugar fútbol, pase el tiempo que pase y se le nota, o sea, tú no se te nota en lo más mínimo que vale, estás igual que el chino, que según jugó en Pumas y que en Pumas... ¡Hombre! Bueno, el chino yo lo miré jugar y porque anotaron como siete en el cuadrangular, así que sí, el chino sí se descarta definitivamente, compañero. ¿Cómo haces, sacopo? ¿Sacopo? ¿Qué sacopo? ¿Cómo haces, sacopo? ¡Sacapo! ¡Sacapo es su rancho, señor! ¡Oh, sacopo! Está bien, pues, no te lo logis. Ya, irá, se está libre, bueno, señor. Compañero, ahora sí, después de Marc Rosas, vámonos a la Copa MX, porque el día de hoy, el Zacatepec se medirá a los zorros del Atlas también, toros del Celaya recibirán a los dorados de Sinaloa, este, Correcaminos le hará los honores a la Chivas, vamos a ver si las Chivas pueden hacer algo el día de hoy ante los del Correcaminos, y cierra la jornada el día de hoy en la Copa MX, Puebla recibiendo a Monarcas Morelia. Ahora, desde Fuchibol Mexicano, nos vamos a la Altangurnia, nos vamos al máximo circuito, donde en la Champions League, Real Madrid se medirá a Brujas, compañero, Atalanta se medirá al Charca de Donetsk, París en Germán visitará al Garatá Saray, la Estrella Roja dará los honores a la Olimpíacos, también, ¿qué partidazo es? Tottenham contra Bayern, Tottenham, Bayern, Munich, compañero. Vista, Coutinho, ¿cómo anda el vato, Coutinho? ¿Cómo anda, Coutinho? Anda con todo el viejón. Pero una cosa exagerada, muy bien, como que le sentó, bueno, no como que le sentó, sería la presión, compañero, serán más presiones tanto ustedes en la Barcelona, porque también acá en el Bayern hay con qué, pero como que yo he renovado el ánimo, las ganas y el recibimiento que le dieron, ¿no? No, pues, Tito, es que a lo mejor ocupaba eso, hay jugadores que eso necesitan, ese cambio de Aigres, y ahorita la anda rompiendo Machín, en un equipazo que del Bayern me uniqué. La verdad, sí, la verdad, sí, así de que bueno. Ahora, la Bundesliga no está al nivel de la Liga Española, porque la Bundesliga, pues, ahora sí que tiene a dos equipos y se acabó, en cambio, la Liga Española, pues, tiene todavía al Atlético y a dos equipos. Tiene tres, tiene tres, y siempre están otros dos. El Valencia es un buen equipo. ¿Cómo no? El Sevilla también. Bueno, Madrid y Barcelona. No, está loco. Ahorita viene aquí la tabla de posiciones para que veas. El Atlético está bien. Sí, sí. Oye, Zagapo, ¿qué más ya para cerrar? Corrili, porque si no alcanza... Compañero, ya para cerrar, bueno, arranca para todos aquellos que les gusta Doña Blanca de las 108 costuras, pues, arranca el día de hoy, compañero, el juego de comodines, donde los doyos están esperando a los cerveceros o a los nacionales. El que arranque, el que salga de estos dos, bueno, pues, se medirá a los doyos. Cerveceros contra nacionales de Washington. Arráncan lo de la, este, bueno, esto de la fiesta, cubre del mismo, de todos los deportes. Señoras y señores, sigan mis redes sociales, Tito Padilla, 7, 4, todo justo en el espacio, Tito Padilla, Deportes, en Facebook, Instagram, en Twitter, bastante información de un puntillo, pues, y también les agradezco que le den like a las páginas. ¡Yo me voy! ¡Me borro, me sumo, me desaparece! ¿Quién digo? ¡Fuga, Deportes! ¡Tito Padilla! Al regresar, Don Cheto, pleito al aire entre María Celestia Raraz y Pati Chapoy por el caso de José José. Sarita asegura que no hay dinero para funerales y que el príncipe no heredó más que deudas. Ya saben dónde está el cuerpo, ya lo están velando. Tengo la información porque los hijos exigen autopsia. Se lo cuento al regresar. Don Cheto, al aire. Siéntese, señora, porque ya llegó Zahid con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. ¡Escándala! ¡Escándala, Don Cheto! Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras y se están despelucando. Síguela. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pitos toca María Celestia Raraz en este caso de José José, vale? Don Cheto, a escasas horas después de la muerte del príncipe de la canción, la primera persona que entrevistó a Sarita, hija del príncipe, fue María Celestia Raraz. Primero lo hizo vía telefónica, después lo hizo de forma personal. La cuestión es que en muchos medios de comunicación la están criticando por tener esta exclusiva, dando a entender o asegurando que había un contrato previo para venderles la exclusividad de la boda y que solamente Sarita pudiera hablar con ellos, con Telemundo y con María Celestia Raraz para su programa El Rojo Vivo. Obviamente en muchos momentos, Don Cheto, en muchos programas de televisión, incluido Ventaneando, dijeron que María Celestia Raraz estaba portando no objetiva o subjetiva en el tema de José José, dándole solamente prioridad a Sarita y a su versión y no tomando en cuenta lo que estaba pasando con Marisol y José Joel. Ayer María Celestia Raraz montó en Fier en su programa y en El Rojo Vivo dijo muy claro con el nombre de Pati Chapoy y Ventaneando que tenían que desdecirse de todo lo que habían ahora sí que supuesto en contra de ella. Escuche lo que dijo María Celestia Raraz en El Rojo Vivo ayer. En la televisora TV Azteca la conductora Pati Chapoy dijo equivocadamente que una productora de su equipo se me acercó para ponerme a hablar con José Joel y que yo rechacé esa llamada. Por el contrario, hemos estado llamando todo el día para tenerlo aquí porque queremos tener ese balance porque entendemos la importancia de que siempre se escuchen ambas versiones. Es algo que hacemos siempre, automáticamente. Nadie nos tiene que decir que lo hagamos. Así que les voy a pedir a la productora que es en cuestión y también a la presentadora Pati Chapoy a quien siempre he tenido muy alta estima que se retracten de eso que han dicho y que dejen muy claro que aquí nunca se le ha escondido nada a México sobre el lugar donde se encuentra el cadáver de José José. Jamás se ha hecho eso. Nuestro, nuestro lugar sino por el contrario informar que José José en un momento dado llega a México y se le despida como se debe. Así que por favor no pongan palabras en mi boca que no son las correctas. Eso fue lo que dijo María Celeste Rarás en su programa Don Cheto. Se enojó y bueno, obviamente TV Azteca para evitar una demanda sobre todo el programa de Pati Chapoy que ya de por sí entre lo de Gloria Trevi y otros artistas ya les anda como puerco en chunde pues bueno, le dieron su lugar a María Celeste Rarás pero iniciaron atacándola, se puso la cosa color de hormiga, fue una llamada de más de 12 minutos que vamos a resumir aquí en uno de todo el equipo de Ventaneando contra María Celeste Rarás. Escuche lo que pasó ayer justamente en el programa de Ventaneando cuando le dieron su réplica a María Celeste Rarás. Álese, viejón. Me alegro mucho que podamos hablar porque sinceramente estoy sorprendidísima con los comentarios que han hecho. Sí, en fundamento, para empezar, yo no estoy de ninguna manera tomando partido a favor de Sarita. En uno o dos comentarios atrás hiciste una inferencia y si no hace que podría haber algún tipo de pacto entre ella y yo. La pregunta es concreta. ¿Le pagaron a la entrevista? Absolutamente no. No solamente no le pagamos a ella ni le pagamos a nadie, sino que ella tampoco pidió dinero contrario a lo que se ha dicho por ahí y no la estoy defendiendo, estoy diciendo las cosas como son. En las últimas 24 horas me ha llegado una avalancha de críticas de parte de mexicanos a los cuales siempre he tenido la más alta cima incluyendo mis mejores amigos y me catalogan de enemigo número uno de México porque a través de las transmisiones que ustedes han hecho se ha dado a entender en algún momento yo tenía información sobre dónde estaba el cadáver de José José y lo escondí. Quiero dejar bien claro que ni yo, ni Telemundo, ni nadie en mi programa ha escondido ese tipo de información. Por el contrario, reconocemos y sabemos yo particularmente lo importante que es esa información para México. Eso fue lo que dijo María Celeste Rarás ahí en el pleito comentario. Cuénteme, Don Cheto. ¿Dónde está el cadáver? Ya saben dónde está el cadáver. El cadáver siempre estuvo, Don Cheto. Primero estuvo en la morgue del hospital y después de pasar la morgue del hospital pasó a la morgue de la funeraria que fueron unos contenedores que son frigoríficos, Don Cheto, refrigeradores para que no se descompongan los cuerpos. El cuerpo de Don José ya estaba embalsamado hasta que la familia decidiera exactamente cuándo y dónde iban a ser los funerales. Los funerales ya estaban pagados en la funeraria de Caballero Rivero por la disquera de José José. La cuestión es que primero iba a ser en la locación de Coral Gables que es una locación mucho más chica y después los trasladaron a la de Westchester porque ahí, Don Cheto, hay mucho más amplitud para poder recibir a fanáticos, a artistas y el lugar está mucho más amplio. Obviamente, el problema principal es que Sarita no se comunica con sus hermanos José Joel y con Marisol. Ese es el problema. El chiste que andan haciendo ahorita que si tú tienes una hija ponle Sarita ¿para qué? Para que nunca afloje el cuerpo. ¡Señor! Si tú tienes una hija ponle Sarita para que nunca afloje el cuerpo. Es un chiste que anda acuerrolando ahorita. Le hubiera puesto la... Le hubiera puesto hacia San Juan nada. Ponle a tu hija Sarita para que nunca afloje el cuerpo. La cuestión es que ese es el problema que ellos no se están comunicando. La culpa de que no les informen a los hermanos dónde estaba el cuerpo de su papá no es de María Celeste no es de los medios de comunicación no es de ellos es un problema y un conflicto familiar que existe desde hace más de año y medio. Ahora la pregunta del millón algo que me llamó la atención es que le preguntaron que si le habían pagado a Sarita por la entrevista ¿Tú en verdad crees que Telemundo o en sí el programa no le haya pagado a Sarita para tener la exclusión? Yo no creo que le haya pagado el programa de televisión más yo no te puedo asegurar que en el momento en el que se hizo la serie de José José con el mismo José José firmando el documento de que él cedía los derechos de su vida no hayan llevado un acuerdo para darle los derechos de cuando pasar el señor a mejor vida. Nomás así con el muro exclusiva sobre Sí, claro pero no específicamente a ella Don José José le tenía mucho estigma a María Celeste Araraz es una conductora en Estados Unidos que lleva más de 30 años entonces al final de cuentas ella puede decidir a quién le da la exclusiva o no ya si otro programa no le gusta porque ellos no tienen la exclusiva y ayer María Celeste se lo dijo a Pati Chapoy ya quisiera saber que ninguno de ustedes si Sarita les habla para darle la exclusiva le hubieran dicho no te voy a entrevistar por supuesto que todo el mundo hubiera querido entrevistar a Sarita la cuestión es que obviamente la pregunta era principal dónde estaba el cuerpo de José José María Celeste dice que a los 15 minutos de que ella se enteró de que el cuerpo estaba en los frigoríficos de esta casa funeraria ella lo informó a los medios de comunicación y ella lo dijo abiertamente en su programa y que ella está tratando de entrevistar a Marisol y a José y a José Joel y no ha podido hacerlo pero vamos a ver qué resulta los hermanos ya empezaron a decir que ellos van a exigir la autopsia de su papá independientemente de cómo esté la situación porque ellos quieren saber de qué murió no murió de cáncer de páncreas murió de desnutrición según los hermanos y por falta de cuidados y de darle las medicinas a tiempo porque según Marisol y José Joel estaba demasiado descuidado es lo que dicen los hermanos por otro lado don Cheto ya se sabe que va a haber un homenaje y que no nada más Sarita supuestamente había quedado en este acuerdo con la televisora sino que también había quedado un acuerdo con el señor Emilio Estefan para que él produjera la música del homenaje al príncipe de la canción encabezado por su esposa Gloria Estefan por Elvis Crespo y por muchos artistas Exacto y dice que todo esto lo intercambió Sarita por un disco para ella Ay no puede ser Entonces la cosa se va a poner color de hormiga Sarita también dijo don Cheto por otro lado que ellos no tienen ningún dinero que ella no tiene dinero ni para hacer el funeral y que el funeral lo pagó la disquera y los amigos famosos millonarios hipotentados que tenía el príncipe de la canción que herencia no hay más que deudas Irá Entonces en pocas en resumidas cuentas el cuerpo tan amor se le va a dar una despedida en Estados Unidos y se va a ir a México En efecto ya lo están velando desde ayer por la noche en Caballero Rivero en esta funeraria que le digo nada más ha entrado la familia y amigos cercanos no sé si José Joel y Marisol ya entrarían o no y si Laura Núñez que fue su representante y asistente pero los amigos cercanos ya están ahí Me gustaría que fueras a Miami a cubrir esta noticia Por supuesto señor es más ya traigo el bikini abajo de la ropa No, no, no ¿Bikini para qué? O sea Es que hace calor allá Me gustaría No es que te vas a ir Así como me gustaría tener una Ford Efficient 50 me gustaría tener una casa con jacuzzi Me gustaría que te fueras A mí no me anda ilusionando señor No te ilusioné A mí no me han ilusionado Yo ya estaba casi casi con las chancletas puestas Sí pues pero yo de dónde pues te voy a mandar ¿Eres tan fachosa? ¿Tan fachosa eres tú? Que si llegas en chacletas En bikinazo negro Sígueme mi redes sociales Bikini pero negro Claro Por supuesto Voy a llevar un bikini negro con chanclas negras porque estamos de luto Sígueme mi redes sociales arroba Sí soy Zaid Sí soy Zaid en Instagram Twitter Démele like en Facebook Estoy en Snapchat Esta tarde a las 4.3 entro en el mameluco ¿Y qué creen? ¿Qué? ¡Gay, gay, food! Oye don Cheto ¿Y cómo está Giselle? Ay bien Marihuana Ay ¿Qué les pasa? Don Cheto Al aire Así nomás quedó Chavalada Hay 300 varitos que pueden ser de usted en este momento o antes si es posible y con esto ¿Qué es? ¡Cielo a ti nos dijeron! Sí, no tú perciba pues Wango Podría te Te ofrecen mucho ¿Vale? Estamos todos aquí bien perros todo ahí arrumbado ¿Qué quiere que diga? ¡Cielo a ti nos dijeron! No, señor Algo que se vea que eres parte de este equipo No te arrumbes No te arrumbes Podría comenzar el mes de octubre Don Cheto con 300 dólares más en su bolsillo ¿Que dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban en esa feria? Es una feriecida que nos va a caer nos va a caer de perlas ¿Puedo concursar en el 100 así como que seamos tres los que concursamos? A ver nomás si les gano Ah ya ve ya ve luego luego agua fiesta señor Un día un día hacemos uno aquí para ti tú contra la Giselona Ay le pone así primero uno luego el otro y luego yo Si nos hizo uno el primer día nos hizo Calis a nosotros si Ok Ya no me acuerdo Ale no me acuerdo es que los recuerdos mal los tratos de desborrar de la mente Oiga señores hoy hay chance de ganar 300 bolas con esto que es 100 latinos dijeron la versión radial de este programa exitoso a través de Estrella TV que se pasa todos los días a las 7 y 6 centro con Mau Nieto con Mau Nieto entonces aquí estamos la versión piratona No la versión de radio porque la verdad está quedando muy chida Ahí vamos ahí la llevamos como quiera que sea entonces vamos a dos llamadas telefónicas la primera que entre la primera que va les hago preguntas cinco preguntas que ya se le hicieron a 100 latinos dependiendo la cantidad de respuestas que hayan dado si es parecida a la que usted nos da si es igual a la que usted nos da se lleva la cantidad de respuestas que dieron esos 100 latinos obviamente si dice una que no dijeron ninguno de los 100 latinos pues agarra cero puntos no cuenta hablándolo por lo claro voy a apuntar mis respuestas pero no las digas es que ya te conocemos por algo dijimos los dos al muy tiempo vale yo no siempre dices que no vas a decir nadie siempre dices a ver me da mis puntos a ver que tal le bueno soy por algo lo dijimos claro por algo una vez lo digo una vez la regué crea fama y échale vamos a la primera llamada telefónica a ver quien va primero chica Ferrari bueno bueno buenos días buenos días quien habla de Manny quien Manny Manny como estas Manny Anway con Manny bien bien hoy estoy usted al poro millón son bien contentos ay que energía señor oye Manny donde y donde nos llaman Manny aquí del Meritito de Wichita Kansas de Wichita Kansas quiere participar para ganarte los 300 baros o Guasumara pues a ver a ver que ahora le está bien te voy a conseguir ahorita un contrincante o contrincanta segunda llamada chica Ferrari bueno 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 quien habla me llamo Agustín Huerta Agustín eres tu ahí donde nos llamas Agustín estoy hablando de aquí de San Diego de San Diego quieres participar Agustín claro que sí me ama Agustín yo soy team Agustín ok Agustín a que te dedicas tú en tu vida every day Agustín soy cajero en un restaurante cajero wow eres de los host o cajero de los que bienvenidos aquí a casa casa David algo así eres host para mi que tú eres host no eres host que es eso host host el que da la bienvenida don Cheto vamos a hablar por favor al concurso el que recibe es el que está ahí bienvenidos al restaurante ay que ridículo eres chino con tus babosadas a la gente señora a la gente no eres el que recibe es a la gente bienvenidos al restaurante no yo estoy detrás de la cara con mi cara de tufa y nomás está bien hoy te puedes ganar 300 bolitas como quera el día de hoy se enfrentan se enfrentan Manny contra Agustín quien ganará vamos a ver aquí va a correr sangre Agustín Agustín Cristina Agustín ¿ne das ahí? claro vamos a empezar con Manuel Manuel te hago las 5 preguntas lo primero que se te venga a la mente hijo ahí te va primer pregunta Agustín no ¿cuál Agustín? Manny Manny primero Agustín Manny primero Manny ya le gustó Agustín soy un menso corranme corranme no sirupanada corranme ahí va Agustín ¿verdad? Manny Manny por eso por eso dijí Manny Manny Wichita Kansas Manny me estás oyendo Manny tú no eres Handy Manny ¿verdad? 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 anda muy simple no me le digo Manny voy contigo primer pregunta Manny ¿tú también recibes a la gente? ¿te vas a callar? Manny ahí te va primer pregunta además de abrazo ¿cómo saludas a alguien? cuatro de mano de mano ok ¿les digo una cosa? bueno no mejor no les digo número dos actividad que haces en un campamento cinco cuatro tres pescar pescar está bien pescar ahí va número tres ¿qué no puede faltar en un maletín de un maquillista? cuatro tres un cepillo un cepillo 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 es como un peine ¿verdad? ok está bien un peine sí ahí va otra forma de decir quizá quizá cinco a lo mejor a lo mejor en ídolo este en ídolo este a lo mejor yo iba a decir maybe ahí va número cinco algo que relacionas con Nueva York cinco cuatro la estatua de la libertad la estatua de la libertad ahí cerramos las cinco preguntas de nuestro amigo Manny de Wichita, Kansas y nos vamos con Agustín Agustín tenía un violín y con él se divertía cuando su mujer le decía toque el violín Agustín tenía un violín Agustín vamos con la primera pregunta para ti las mismas preguntas Agustín tienes que contestar algo que no haya contestado nuestro amigo Manny primer pregunta además de un abrazo ¿cómo saludas a alguien? con un beso con un beso ¿cuál? ahí va número dos actividad que haces en un campamento una fogata fogata ¿qué no puede faltar en un maletín de un maquillista no has de saber? pinturas labial maquillaje maquillaje granel maquillaje granel ahí va vamos a otro número cuatro otra forma de decir quizá tal vez tal vez no andas con todo algo que relacionas con la palabra Nueva York la gran manzana la gran manzana se cierra esto señores gran manzana vamos aquí a nuestra dedecán que va a computar porque ella computa muy bien muy bien ella correcto los resultados finales vamos a ir palabra pregunta por pregunta la primera además de abrazo como saludos a alguien nuestro amigo Manny dijo mano apretón de manos esa tuvo treinta y seis respuestas de los cien latinos nuestro amigo Agustín dijo beso esa fue la primera respuesta con cincuenta y dos así que Agustín se lleva la primera ronda yo pensé que mano iba a ser la uno segunda pregunta actividad que hace en un campamento nuestro amigo Manny dijo pescar nadie dijo pescar nuestro amigo Agustín dijo encender fogata veintiocho por ciento veintiocho personas dijeron fogata esa fue la respuesta número uno con doce con doce puntos en azar bombones con siete y cantar con cinco nadar con cuatro explorar y así sucesivamente se saltó a acampar acampar era once verdad acampar era once ok que no puede faltar en un maletín de un maquillista nuestro amigo Manny dijo un cepillo o sea un peiní es y nada más lo dijeron tres personas nuestro amigo Agustín dijo maquillaje eso lo dijeron treinta y ocho así que también se la lleva on fire número cuatro otra forma de decir quizá nuestro amigo Manny dijo a lo mejor nadie dijo a lo mejor dijeron veinticinco personas veinticinco personas nuestro amigo Agustín dijo tal vez tal vez dijeron cuarenta y dos también se la lleva nuestro amigo Agustín que lo ha blanqueado en todas número cinco algo que relacionas con Nueva York la estatua de la libertad ahí si ganó nuestro amigo Manny porque ahí tenía treinta y cuatro personas que dijeron estatua de la libertad nuestro amigo Agustín dijo la gran manzana la gran manzana dijeron nada más dos personas aún así Rascacielos era la segunda con dieciséis Central Park con dosis y el Empire State con seis así el ganador de esta mañana es la segunda llamada nuestro amigo Agustín 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 para reina Aguay Agustín ¿Cómo anda? Bien Agustín Agustín vas a andar bien Agustín con los trescientos bolas hijo claro que sí ay te amo ¿Quieres mandar un saludo a algo algo que se te ofrece de lo que sea lo que sea saludos a mi esposo que vive en Tijuana ya se casaron de bien a bien o no más este viven en Amasiano de bien a bien de bien a bien está bien pues no más no es por intrigar pero el chino va a andar en Tijuana hoy ya arreglale ya arreglale ya arreglale a José no está bien si no va a querer ir a comer a tu restaurante y ahora sí que de agrapa ya sabes que a Chino le encanta que le den le encanta que le den comida oiga Agustín que gusta saludarte y mira que muy amado y tan andamos tan así que tan incluyentes claro cuando voy a escuchar su destiza y que digas ay con mi marido y todo alguna vez te veré casada espero que espero que alcance Don Chito pero para como va a su edad no sé como dicen los señores ya apúrate ya apúrate ya apúrate ya pronto señor pronto pronto ya apúrate hijo que te detiene yo no yo el divorcio me da fui casado señor con la güera y tengo dos hijos Don Chito Dicen que la cárcel se hizo para los hombres para los hombres que no conocen a la liga defensora quédate a escucharlos con Don Chito ah y no está solo con nosotros Chalo Gonzalo Sanzores de la liga defensora no está solo preguntas sobre casos criminales estoy en Instagram como Don Chito Alegre y yo le hago la pregunta a Gonzalo por usted pero también tenemos obviamente los ya muy gustados y muy usados teléfonos de cabina claro que sí señor y hay dos 1-866-446-6653 o el 818-520-1057 así nomás quedó señores ¿cómo está Chalo? muy bien muchas gracias por tenernos aquí otra vez ayudando a la comunidad siempre un placer ayudar a la gente la verdad que bueno Gonzalo que usted vieras como lo apreciamos hijo te voy a empezar a bombardear con preguntas va Chalo así nomás quedó dice Don Chito tengo un orden de arresto desde hace 3 años y yo no la he remud porque tengo miedo ¿en qué me puede ayudar? ¿quién te puede ayudar? oh pues Gonzalo a ver un orden de arresto 3 años ya con este orden de arresto ¿todavía tiene arreglo? ¿es hija? ¿es hija? ¿es hija? se tiene que arreglar pero tú también ayudas a la comunidad haciendo eso para ellos es lo que ellos necesitan y es por eso te van a conocer para preguntarle pero en este caso lo más que lo sigue ignorando lo van a arrestar eso se tiene que arreglar un orden de arresto no se va a desaparecer tiene que enfrentarlo y en este caso tal vez si es un DUI podemos ir a la corte sin que él esté presente pero aunque ya tenga 3 años que tiene orden de arresto se va a poner peor porque más tiempo el juez va a decir ok tú tú dices que tomar tanto tiempo en orden para venir a arreglar este problema y así que nosotros lo vayamos a hacer lo estamos enfrentando el problema eso sería mejor ok dice don Cheto ¿cómo está? dice don Cheto a mi jastro agarró mi carro y lo chocaron lo chocaron y por ser menor de edad dijo el policía que él era el culpable wow esa no es una razón porque es culpable una persona porque no tenía que andar manejando a la mejor oh pues sí tal vez en esa manera lo estoy viendo así pero todavía no es causa de que él fue el culpable él no debía de estar manejando ¿verdad? pero también no era el caso del accidente a veces dicen eso para que una persona da una admisión acuérdese que la policía sí te puede mentir te pueden decir oh tú eres culpable por esa razón y en realidad nada más quieren que agarrar una admisión decir oh pues sí yo hice este movimiento con el carro y ahora yo soy culpable lo que yo digo en este caso cuando están hablando con un oficial tienen derechos y derecho número uno es guardar silencio es la mejor forma posible como pelear como atacar esos tipos de cosas ok entonces ahí está sigo con más preguntas para Gonzalo si tiene usted caso criminal llámele a Gonzalo Sanzores en este momento llame a J. Cabina para que le haga sus preguntas a Chalo vamos con Eric de Oklahoma que le pegó un carro y luego este se juega algo así algo así no sé exactamente ¿cómo estamos Eric? estamos pa' de salvo ¿qué pasó viejón? ¿eh? no está sola no está solo señor es la verdad ¿cómo estuvo tu hijo? dale Eric no pues un homeless ahí que se me atravesó en una en un paso que no era peatonal no era su paso y en un semáforo y pues le di un llegue ahí y luego el poli no me dio tickets ni corte ni nada me dijo que él tenía la culpa so quiero saber si es posible que él me ponga algún cargo o algo así ¿dónde lo pararon a usted? allá cerca donde pegaste el homeless o a tu casa o a otro lugar si es verdad saber si estaba vivo el wey o no o so paraste te paraste a ver si estaba vivo el amigo exclamó no creo que te van a poner cargos pero lo que hiciste es la cosa que se tiene que hacer si alguien se mete en un accidente no se deben de ir de correr porque imagínate que esa persona no vivía y se va eso es un hit and run con 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 great bodily injury y podría ser la cárcel lo que hiciste es lo que tiene que hacer no sabes cuántas personas vienen a mi oficina o me metí en un accidente tal vez yo pensé que me iba a ir y que no me iban a saber que era yo me fui están la policía en mi casa me arrestaron por esas mismas cosas que acabas de hacer como usted no se fue no creo que le van a poner cargos pero igual si un oficial le viene a preguntar ciertas preguntas de este punto para adelante no quiero que hables con ellos directamente porque tal vez van a ganar una admisión de usted que le va a afectar pero lo que hiciste no creo que le van a meter cargos y era la cosa perfecta que hiciste es parar y ver lo que estaba pasando la verdad ok entonces no metí cargos el señor que le pegaron pues no pasa nada verdad no tal vez eso tal vez la policía puede meter cargos porque vieron que era algo criminal pero no creo que hizo lo que tenía que hacer le salió alguien lo chocó paró y se arregló dice don Cheto como está no diga mi nombre pero esto le acaba de pasar a mi hermano la semana pasada él se casó con una vieja ah bueno ya pintó mal aquí verdad una vieja mala de esas cholas a pesar de que nosotros le decíamos que no se casara con ella el chiste es de que el otro día ella le pegó a mi hermano le llamaron a la policía y al que arrestaron fue a mi hermano y todavía está allá como es posible eso pregunta la chica esta sabe por casarse con cholas señor eso pasa mucho que el víctima que a veces que es el hombre él llama a la policía porque las mujeres ya no se están dejando y quieren pegar y quieren pero también hay consecuencias pero la cosa es que viene la policía y no pueden creer que a veces la esposa le hizo eso o hizo algo al esposo o vienen a rezar al esposo y van a preguntar cosas después pero lo que pasa es que cuando lo arrestan por este asunto van a agarrar admisiones van a decir si estaba molesta con mi esposa y la agarré de las manos y es todo lo que yo hice pero ella le pegó pero es una admisión que había un problema también es una admisión que la agarraste ok pues gracias ya la vamos a arrestar si él no había dicho nada tal vez no lo arrestan en este caso se tienen que pelear y ellos cuando digo ellos es la policía el fiscal tienen que mostrar que mi cliente fue al agresor como van a probar eso y es lo que tenemos que hacer y proteger este caso se tienen que pelear esos tipos de casos con lo máximo que se tenga porque si alguien no tiene documentos le dan cargos de violencia doméstica ya no hay alivio en el país le voy a hacer una última porque está bien yo también tengo una buena acá bueno está rara o diferente adelante es que dice don Cheto el fin de semana me fui a Tijuana y me puse un loquerón ¿cuál? debe y agarró a golpes a un vato allá pues la raza la bronca es que al vato que golpeé también parece que es ciudadano o vive en Estados Unidos la pregunta es los dos vivimos aquí en California ¿él me puede poner cargos aquí o no? tiene que poner todo en donde pasó el incidente si pasó en el condado de Los Ángeles tiene que ser en el condado de Los Ángeles si pasó en el condado de San Bernardino tiene que ser en San Bernardino si pasó en México tiene que ser en México aquí no es que no le vaya a pasar nada no tiene poder pero si lo hace en México hasta allá lo mandan llamar ¿verdad? ya ahí van a tener que hacer algo en este país no creo que van a poder hacer algo de un crimen que pasó un incidente que pasó en México ¿ya me entiendes? ahora si es un trance de droga estás traiendo droga de México esa es otra cosa pero ¿pero hay no que lo golpearía muy feo tú o nomás un tirillo se aventaron y hay que muera ¿cómo está ahí la cosa? pregunto o sea pregunto o sea como que si no importa si él quiere meter cargos donde él vaya puede ser pero tiene que ser donde pasó el incidente ¿puedes ir allá a aventarte un relajo? si te escapas sí porque no pasó en los Estados Unidos ¿verdad? no se puede hacer nada aunque le hayas golpeado a un ciudadano allá ya no importa porque eso pasó ahí allá ya ok oye Chalo tengo una última porque es muy interesante me la mandó en inglés este compa y dice Don Cheto el otro día yo manejaba la estoy medio traduciendo ok y me paró la policía y yo traía una bolsa con Met Met ¿qué es el Met? Met y me están acusando de ventas pero yo le juro dice I swear for my personal use for my personal use dice el compa porque yo tengo una adicción no es de ventas me pueden ayudar me pueden ayudar dice aquí yo en español me pueden ayudar pues sí usted lo puede ayudar claro que sí lo puedo ayudar la cosa es que esta persona no está sola y más que nadie van a ver comparte comparte y luego no la cosa es que mira si son dos bolsas vamos a hacer dos bolsas tenemos que ver qué fue el tamaño de las bolsas pero si es algo mínimo de qué son bolsas se tiene que mostrar que que es es por ventas ellos la policía tienen el poder de mostrar ellos tienen que estar 100% seguro de lo que están diciendo y nuestro trabajo es mostrar un porcentaje de duda si podemos mostrar que esta persona solamente tiene una adicción y no es de venta eso se puede ayudar tiene que mostrar dinero tiene que mostrar textos a quién se le va a vender si lo ha vendido cosas de esa manera si no pueden poner ninguna de esas cosas junto en un caso de ventas no es ventas es personal y si es si él tiene una adicción podemos ayudar con la corte para que él se arregle sus problemas bajo la ayuda de la ciudad y eso es muy común tal vez le podemos hasta ayudar que le den cargos que le den un programa de adicción y tal vez se pueda ayudar la persona y acuérdense no es que evitar la cárcel es como este caso podemos arreglarlo para que no le vaya a afectar en 5 años 10 años es la cosa más importante más importante gracias por estar con nosotros Chalo gracias y pues gracias a la liga defensora que nos empresta a sus profesionales la liga defensora tiene un número que es el 888-848-1414 ya saben que es por cualquier caso criminal el 888-848-1414 DUI manejando sin licencia casos de droga casos violentos casos sexuales orden y arrestos cualquier caso criminal cuenta con la liga defensora 888-848-1414 888-848-1414 y acuérdense mi gente que no están solos lo digo yo ya no quiero decirlo porque usted ya lo dijo es que lo dice bien padre yo ya nomás la riego con mi 888-848-1414 888-848-1414 la liga defensora y recuérdense que no están solos estamos al aire con Don Cheto ah que la canción no me familia buenos días 5 minutos después de la hora y andamos ay que que creen que ayer vamos a nuestro segmento la vida y obra de una estrella a la tienda a la tienda a la marqueta oye a 3 dólares el aguacate vale o sea el aguacate o sea el aguacate bueno a 3 bolas los huevillos de chango ahí están como 4 por 3 dólares pero ah bien chafotas el bueno aguacate y bueno 3 2 99 y vale el bueno así el grandote bonito los otros todos feyones ahí están como 4 por 3 dólares o algo así los chiquillos esos ahí pachichis como 79 centavos cada bolilla de los bolillos feas 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 no uno de bien a bien nomás ese era nuestro reporte de finanzas del programa pero no entendí no entendí cuál es la estrella dentro de esta anécdota no pues según yo pues no yo dije que se encontró algún famoso yo también dije que tiene que tengo una encuesta para las mujeres pero a la vez un examen para los hombres a ver como se hace fíjense nomás pongan atención ah pero a ti deja atronarme los huesos yo tengo una chine encuesta bien perrona no 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 empieces está bien perrona no empieces ya si quisiera tener una no 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 ya quedamos que íbamos a ir con algo está más perra la mía no pues la bien has propuesto guango estoy proponiendo al aire no señores ahí va esta es una encuesta para la mujer y un examen para los hombres pero tienen que ponerme atención si no no van a agarrar la onda ok pues ahí va dicen que los que no hay ningún hombre que tenga las cinco las siguientes cinco cosas que se consideran por la mujer como las cosas que puede que tiene que tener un hombre perfecto repito estas cinco cosas definen al hombre perfecto pero no hay un hombre que las tenga las cinco a ver dígalas entonces el 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 para las para las mujeres sería como usted está de acuerdo que estas son las cinco cosas que tienen que tener un hombre perfecto y también usted ha conocido uno que las tenga todas y para los hombres es yo cuántas de estas cosas tengo se las voy a decir ok ok repito cinco cosas que no que que tienen que tener un hombre perfecto y que ningún hombre según las mujeres los tiene la primera es repito no hay hombre que tenga estas cinco cosas bueno para hacer el amor que tenga buen tamaño y que sea perro el amigo hablándolo por lo claro check palomita ok número dos los camaradas ustedes tienen que estar diciendo no pues yo la neta si o yo no por ejemplo yo allí tachota yo tengo una tachota ok tachota y la mujer también ustedes hagan su examen y diga si 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 considero que si número dos saber comunicarse bien con la pareja check ok número tres que no tenga ninguna amiguita escondida ay ya valí madre check eh ninguna amiguita escondida ni nada ni nada de volao o sea no side chicks no side chicks no voladencias nada número cuatro que mida mínimo cinco nueve check no manch cinco siete y eso está mal eso no bueno vale es el hombre perfecto de las morras y la cinco habilidad para mostrar sus emociones check ay es ahí yo las tengo todas donchito pero tú no eres hombre sí nomás te falta ser hombre güey el besis el besis ok que opina de este encuesta a usted señorita usted cree que sea un hombre perfecto bueno para hacer el amor y con un buen tamaño pues verdad buena comunicación no amiguitas de ningún tipo que que mida mínimo cinco nueve y de estatura y que esté hábil para mostrar sus emociones la mujer dice que nosotros los hombres son muy piedras porque cuando ustedes están hablando nosotros hermanos quedamos callados creo que yo me faltaría o nos enojamos cuál faltaría trabajador no tú quisiste decir que tenga dinero sí pieza y bien que será que será por favor un martini en las rocas para la señorita aquí sale claro que no a mí no me importa si tiene dinero o no nunca te he conocido un pobre según no te importa y nunca te he conocido uno de perro perdona que te lo diga como dijo el pollo se tenía que decir y se le dijo señor yo puedo ver más allá de su posición claro que sí de su posición económica si tiene si es trabajador bueno para pues para el acto saber comunicarse que sea leal 5 o 9 ¿por qué no? chinampa ¿cuántas tienes de esa lista Bali? no fallo en dos ¿cuál es cuál? la de las amiguitas definitivamente la del tamaño de 1.257 ¿y las amiguitas? o tú te consideras bueno para el acto amatón ahora donchito hay que ser honestos los hombres puedo hacerle una pregunta personal de mujer a hombre en verdad el hombre es sincero consigo mismo al decir soy bueno para la cama o no porque yo siento que a lo mejor el ego interno del hombre aquí hay certificado de calidad tengo varios mensajes que lo avalan exacto tú me lo digas es que se me revuelve la panza me acuerdo del alberca con cafunas ¿cuántos? yo no tuve ni un güey creo que nomás la trela de ninguna amiguita creo que nomás es a tubi ¿a poco? sí, sí, pues esa también la falla no, la mejor comunicación la dos la comunicación sí tengo yo creo que soy bueno para comunicarme yo soy de los que llego a la casa le digo a Carmela tenemos que hablar ¿neta? ¿es usted de ese tipo? tenemos que hablar Carmela últimamente me he sentido no digo que tú probablemente sea yo ay no qué horror tener un pato así me he sentido un poco un tanto cuanto inconforme la palabra que busco ok pero estás de acuerdo todo es que sí, ¿verdad? sí, señor ¿cuántos de ustedes le atinaron a todos esos chavalos de esto que dijimos? no, pues alguna llamada que quiera entrar tanto de mujer que diga yo tengo estas cinco que diga don Cheto yo soy mujer y estoy de acuerdo ningún hombre tiene esas o yo tuve un novio que tenía cuatro tenía tres o un camarada que diga don Chet yo tengo todas esas no, no creo que hay alguien si hay camaradas que sean no puede ser sí, yo no creo la letra no las cinco cosas que según esto hacen a un hombre perfecto y que según esto ningún hombre las tiene no hay un hombre y que las tenga las cinco enteras y ahorita desmenuzamos esas partes número uno buen tamaño y bueno para ser el amor eso va en la primera buen tamaño y bueno para ser el amor porque eso de que que el tamaño no importa que eso nos han hecho mentiras no diga eso sí, es cierto vale, hombre es que es como mira, hija te lo dije te lo dije yo te lo digo es como todo es sentido común si a uno de hombre le importa el tamaño del pecho o de las pompis ¿por qué a la mujer no le va a importar eso? que a lo mejor ustedes ya digan ok, tiene otras cualidades y voy a aguantar que te eche campeano pues no le haces esa es otra cosa otra historia pero de que de entrada sí el atractivo visual es parte del el tambache a lo mejor puede ser número uno entonces buen tamaño y buena habilidad sexual número dos buena comunicación que sea bueno para comunicarse número tres no tener ni una amiguita ni nada noviecilla ni escondidas nada número cuatro que mida mínimo cinco nueve y de estatura ¿cuántos en metros? cinco nueve es más o menos como uno setenta y cinco más de uno setenta y cinco ok y número cinco la habilidad para demostrar sus emociones que sepa demostrar sus emociones ¿eh? sí, no creo que las tenga un hombre no ¿tú has tenido novios con cuántas? no más la de cero creo que a lo mejor la de ninguna amiguita y habilidad para mostrar sus emociones voy con Jorge de Dallas que él tiene cuatro mi compa Jorge cuatro de las cinco vamos a ver cuál le falló amigo Jorge en la altura don Cheto estoy bien chaparro la juregada ¿cuántos miles debéis? a cinco cinco oyes el Chapin midi cinco dos no te agüentes es más es más levanten las patas no lo pisamos oyes vale ¿y a poco tú no tienes amiguitas allí donde hay? pues sí don Cheto pero pues eso no se diga fallates 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 fallatines tres si para mí es muy difícil creer que un hombre no tenga amiguitas on the side amiguitas en el sentido pero es que puede tener amiguitas on the side pero cuando tiene una relación manda a volar las amiguitas on the side yo soy de esos ay no sea mentiroso señor pero usted tuvo una relación con Carmela desde el 48 20 pues desde 1920 y no andado yo con amiguitas on the side y la abogada ay chiquita ojalá me hicieran caso ya le había dejado yo la unipax con la abogada me Carmela tengo que dejar ella es abogada o sea si tú fueras si tú agarras un abogado yo voy a jugar el primero en decir vete déjate que sea abogada tiene papeles yo le voy a decir Carmela neta si tú agarras un abogado yo seré el primero en decir mi amor ya estuvieras ya estuvieras nomás no me desampares no me desampares no me desampares si él te da 200 pasame unos 50 60 bolitas ahí para mí porque me estás desamparando vamos a ver con quien está allí Rodrigo ¿cuántas atinatis Rodrigo? ¿qué pasó Don Cheto ¿cómo estamos? ay ando bien triste porque no atiné ni una huella ¿tú cuántas atinatis? mire Don Cheto yo atiné a tres ¿cuál es? yo creo la de no amiguitas la de la de una buen sexo y tamaño y cuál era la otra fue la de buena comunicación ok pero está chaparro buena comunicación no también no ah también eso también 12510 ¿en dónde fallaste entonces? pues en la última ¿en la de las emociones? la de las emociones yo quiero decirle a la Giselle ahorita cuando acabo de decir que ella puede mirar más allá cuando ahí le dijo que ella buscaba puro con dinero entonces ¿cómo puede saber ella si puede estar con una persona que no tiene dinero si no le ha calado ¿pero cómo sabes que yo no le he calado? no, no chiquita como dijo Graviel ay usted no me sabe mis antecedentes señor pues no pues no te abres de capa ay señor eso suena muy raro no si abres de capa ¿qué decirle? apenas 4 años creo que nos conocemos usted no sabe que ha sido de mi vida previa hace 4 años tenías 21 o sea ¿cómo tenías tu lona recorrida? no señor regresar en la lucha libre y ya tenías lona recorrida ya tenías lona recorrida dijo ¿qué? no, claro que no pero pues a ver te voy a hacer una pregunta tú has andado es más pregunta también para ti a ver aquí te voy a aventar un plato de caldo de pollo así a ver a ver tú has andado con uno más probi ¿sí? ¿con uno probi? ¿sí? ¿con un vato que trabaje? ¿qué considera pobre? con uno que gane el mínimo suena raro que gane el mínimo si se han andado con alguien con un trabajo regular ¿en qué trabajaba? a ver en una tienda pues en una tienda de ropa en la Versace en una tienda de ropa sí, ropa ¿en la Colts? no ¿en la Old Navy? no ¿en la Marshall? ¿en la Ross? ¿P.J. Matz? no, no, no entonces era tienda de ropa grande pero trabajaba o sea tenía un trabajo regular no ¿en la ¿cómo se llama la GAP? ¿Nostrot? no, no, no ¿no? ¿Nostrot? uno no puede decir la tienda señor ¿viva la wey? no, porque ¿qué tal? en la GES en la GES en la GES no me enojo porque sales con tu batea pero es que te estés es un trabajo regular señor pues pero el camarada trabaja en la Armani Armani el Armani pásame el control el Armani el Armani Chain o el Armani normal no, Emporio la Aki la A y la E ¿Emporio? eh no, ese vato estaba de bien a bien no, si no que ganaba no, ese sí, ¿cómo no? pues es que no es Armani él, ¿verdad? no si es el de trabajo regular imagínate tú has andado con con vatos que les paguen con novios también con hombres que no tengan tanto dinero sí aunque no tengan más que un trabajo así nomás de ahí va ya tengo la pregunta que ganes menos que tú sí yo también sí sí, era mesero también ¿tú has andado con morras pobre chino? ya con que respire y tenga pulso vámonos con música regresamos con Don Cheto regresamos con Don Cheto oiga oiga por esto del bullying se pone se pone re feo cada vez más vale hasta llegar a los extremos de que ya vaya a haber un seguro anti-bullying buenos días a usted que nos está oyendo Giselle oiga Don Cheto pues cada vez es más común que los chamacos de hoy en día una de las principales razones por las que sufren de bullying o las herramientas son las redes sociales porque ya los chamacos están usando las redes sociales para publicar pues rumores sobre sus compañeros de clase o compartir sus asuntos privados sin su permiso de hecho hace poco un chamaquito aquí en Estados Unidos vamos a de 16 años a ponerlo de ejemplo se suicidó Don Cheto porque publicó uno de sus compañeros una conversación sexual que tuvo con otro niño de su escuela entonces imagínense este es el tipo de problemas que estamos enfrentando hoy en día pues bueno gracias a esto en Japón ya se les ocurrió un plan de seguro donde si hacemos la conversión en dólares la gente paga 25 dólares por mes y cientos de padres cada vez están usando de este servicio que el objetivo principal es para tener como un seguro legal para estos niños por ejemplo si quieren proceder legalmente en contra de un chamaco que le esté haciendo algún tipo de acoso a su hijo pues lo pueden usar y van a cubrir todo tipo de casos es como cuando tú contratas un abogado para un caso no sé de lesiones o de acoso sexual todo esto para niños menores de 18 años de edad y dicen que cada vez se está volviendo más popular está bien difícil eso no pero es es que es una muchas variantes ni modo que señor que te cubrí pues básicamente vas a tener tu abogado vas a tener tu consulta por ejemplo inicial gratuita donde van a analizar tu caso es como que si tuvieras un es que ya se ha convertido en un problema de ocheto desgraciadamente grande hoy en día como cualquier otro pero si estamos hablando de ya daños grandes es que ahora la gente mira o sea hay gente que se está niños que se están suicidando probablemente pero es que hay de ira en el rancho ya en el rancho no pasaba de que te de que de que te echaran la carrilla te bajaran los choris y los calzones te salaran te echaban ahí tierra ahí en los tanates a lo que sea de hecho no pasaba de allí y tú sabías que de allí no iba a pasar acá son morros que te agarran a patadas en el suelo y te y han matado morir no mataron este provecito muchachito acá de ¿dónde era? Riverside ay que Carmela lloró hija cuando llegué a la casa estaba llorando ¿qué traes tú loca? estaba lavando los trates y nomás se le movían así se le movía el lomo así ¿qué traes? ¿qué traes? ya está llorando ¿qué pasó ahora? este niño que se murió no llores si supiste y si supiste pues ya a veces hablamos ¿qué traes? ya nomás le movía los motis que tiene ni lo conocía dígale ay chino ya vas a empezar como ayer ni lo conocí si las mamás traducen todas las cosas que ellas oyen de otros las traducen para ellas parece que no eres papá la neta tienes dos hijos y yo no puedo creer que ni siquiera me hagas que te diga tonteras vale a ver adelante hija tú no pues bueno don Cheto imagínese nomás en el año 2017 hubieron hubieron 91 mil 91 mil casos que se reportaron de bullying imagínese el día de hoy entonces para mí lamentablemente si es una situación incómoda que a lo mejor para unos dicen ay es que nuestros tiempos les hacíamos carrilla en lo que sea bla 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 pero no escuchabas de niños matándose a causa del bullying exactamente hija tú sí sabes tú sí sabes de explicar mejor vámonos a una chino encuesta está bien perrona apágalo estamos hablando de algo y si quieres tú participar en este segmento adelante y si no no estés aquí cambiando las cosas tienes algo que ofrecer al programa después del segmento durante el corte comercial nos lo explicas a todos y vamos a ver si se arma déjate de hacer esas tonteras chino ya aprende ¿cuál tontera? no pues yo estaba pensando esto lo hicieron en Japón pero en dado caso por ejemplo aquí en Estados Unidos que cada rato estamos escuchando de casos como este pues sería como que algo no tan descabellado estarlo considerando platicaba yo con mi esposa y decía y decía ¿cómo irá? si tu hijo es el que bullean está de latiznada y si tu hijo es el bully está de latiznada vamos a poner un ejemplo me voy a quitar el sombrero para hablar de él del muchachito que murió acá en California que estábamos el muchachito ok te imaginas que tu seas el padre y te llamen que murió tu hijo que lo agarraron a patadas a golpes allí vale no quiero ni pensarlo y que te llamen y que te digan su hijo fue el que le dio la patada que lo que lo no sabes ni como digerirlo vale para donde te haces tu ay diosito santo los el golpe me atrevo y voy a decir es casi igual te diré y yo pienso que en esos en ese caso si es un padre en verdad consternado que estaba envuelto en la vida de su hijo pues dices en que fallé no en que fallate si no te tuviera por atención que pude haber hecho no me vale ha habido casos bien fuertes donde los hijos se ven involucrados en algo y los padres nos hemos nos sentimos que uno es el que falla que uno es el que falla pero es que puede ser también señor mucho uno sabe lo que tiene de hijos yo tengo dos hijos y yo sé cómo son mis hijos y uno sabe que si tu hijo es bullying tú lo sabes si yo estoy de acuerdo pero hay una situación que también es una realidad y te invito a descubrirla los hijos no son como son en tu casa en la escuela porque allá ellos tienen un sentimiento de 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 como se dice de pertenecer entonces en la escuela son de una forma pero allá te juntas con una bola de chiquillos que te dicen ahora le haz esto y aviéntate y tú por pertenecer a esta bolita a este círculo te comportas de cierta manera entonces en la escuela yo les aseguro una cosa y a lo mejor estoy mal y ojalá te mal pero nuestros hijos no son en la escuela como son en nuestro hogar no son no son en el hogar allí es un lugar donde ellos ya saben que hay reglas y saben que hay amor en la escuela allá es una jungla es una selva se sueltan entonces ellos quieren pertenecer a algo a cambio de esto otra cosa o a lo mejor ellos son los lidercillos de una banda entonces a lo mejor allí mi hijo en la casa llega y ya llegué y ponte a hacer la tarea y ahí la hace alegando lo que quiera y ya se acabó y a lo mejor allá es el que llega y vamos a robar el lunch y ya vamos a patear mochilas claro ha pasado ha pasado si 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 ay no vaya a salir Brian mi Briancito él no va a salir con que él es el jefe de la banda de la banda de los fat boys ¿cuál banda de los fat boys? la banda de los fat boys unos bullies allí que roban lonchis la banda los roba lonchis allí no va a ser Brian ese mero jefe ahí dame tu torta de huevo o te va a jugar tú que trajites puro sándwich de boloña mañana quiero chilaquiles si no así te va a ir ya lo oigo ya lo estoy oyendo doncheto el aire esta abuelita de rancho es la consentida de doncheto cuando no está Bailin Mujica es Ingrid Lasper con las noticias del TR se cerró el penal de Topo Chico uno de los pues ahora sí que violentones y también por lugar de masacres masacres grandes cerró sus puertas los reds fueron trasladados a una nueva prisión como lo había prometido el gobierno y pues tenemos más detalles sobre este sobre este lugar y ahora sí que Lugrubi Lugrubi me da el penal de Topo Chico ¿cómo estamos Ingrid? muy bien mi querido el cheto lúgubre efectivamente muy y además bueno la prisión más peligrosa de toda América Latina quiero compartirles pues en breve algunas de las historias que narró un periodista que tuvo la posibilidad de ir el día de ayer después de que se cierran las puertas de Topo Chico y que narra lo que se encuentra está la verdad muy interesante así es que yo los invito si pueden cierren los ojos para que vayan imaginando todo lo que vamos a decir si no bueno pues escuchen con mucha atención habla de que él entra recorre un penal que está vacío donde ya no había nadie pero que caminaba por las celdas y respiraba la desesperanza que se sentía en cada una de ellas encontraba a los gusanos en el piso que le recordaban lo inhumano que podemos ser con aquellos que son marginados los enfermos con tuberculosis que entre los gusanos la comida podrida el hacinamiento y las celdas cerradas contaban los días de su condena vio los espacios donde veneraban a la santa muerte y donde hacían sacrificios humanos sin ningún tipo de consecuencia pues los cuerpos después los soltaban en las calles de Nuevo León y aparecían en los diarios como si fueran víctimas de la violencia del estado al entrar a los espacios donde estaban también marcas de sangre en las paredes veía una película de terror encontraba varios centímetros de paredes donde había letreros de la gente que había sido asesinada decapitada o desmembrada esto por supuesto sin que hubiera ninguna supervisión en un dormitorio muy famoso del famoso charal era un dormitorio con jacuzzi piso de mármol regadera ventanales cama sin embargo 40 celdas albergaban a 300 personas vivían en un hacinamiento verdaderamente terrible por supuesto la masacre que se vivió el 9 y 10 de febrero de 2016 se respira todavía hay que recordar las imágenes y los videos literalmente que generaban náuseas porque fueron cosas desinhumanas brutales donde veíamos a la gente indignada y triste después de que pues los veíamos desmembrados los veíamos morir de forma violenta pero también a las mujeres a las mujeres violentadas y abusadas sexualmente cuando los Zetas tenían el control de esta cárcel que era verdaderamente ingobernable decían que llegaron a ver más de 30 mujeres embarazadas en un mismo momento y bueno había más de 36 niños viviendo en esta cárcel algunos todavía que no habían sido recién nacidos seguían dentro del vientre de su madre y seguían siendo violadas estas mujeres por quienes controlaban el gobierno de Tepo Chico el cobro de cuotas y por supuesto si pertenecían a una banda rival no contaban sus días cosas verdaderamente de película de terror no me ingres yo llegué a ver algunas fotos ahorita que salieron en la prensa donde era pues sí así como usted lo menciona como un viaje por los pasillos y lleno de altares a la santa muerte había un como una pequeña capilla por así decir en honor a la santa muerte pero sus paredes había dibujada en muchas de las celdas y en las paredes de los pasillos la santa muerte y si se habla de cosas fuertes que sucedían dentro de este penal Ingrid pues ya cerró sus puertas se piensa hacer ahí en este espacio que va a dejar pues un parque ahí y efectivamente va a ser un parque y también un archivo general del estado se va a rehabilitar este espacio que es un espacio muy grande y bueno pues evidentemente pues se van a mandar a los reos a diferentes diferentes cárceles lo cual también va a ser bueno porque ya cuando tenían como ahí dentro las pandillas no tenían a los grupos organizados el hecho de que los dividan pues bueno hace que sea un poquito más fácil el poder lidiar con el crimen dentro de la zona que debería de ser obviamente de rehabilitación de reinserción pero que está convertido más bien en una escuela del crimen oiga Ingrid le mandamos un abrazo gracias por este reporte y cerró sus puertas el penal topo chico y usted siga Ingrid Lásper que ella tiene abiertas las puertas de su corazón para todos ustedes a través de Ingrid bajo Lásper mi güera chula todos los días desde el Terry besos para ti Ingrid besos porque yo los doy bien tronados a mí nunca me vayan a besar porque luego luego se van a enamorar de tus labios sabor cereza cherry mire y seguimos escuchando a Don Cheto chica Ferrari ponme la música del misterio y terror porque vamos a hablar de algo que se ha dicho como un secreto a voces como teoría de conspiración como teoría de conspiración como una leyenda urbana un supuesto catálogo de actrices y artores de Televisa que según había donde se tenían precios ahí trae la noticia de ese rango Don Cheto algunas actrices como la misma que hay del castillo ya lo habían dicho en su documental que hizo para Netflix el día que conocí el chapo donde señalaba que Televisa ofrecía a sus actrices como acompañantes a los empresarios y publicistas dijo literal en ese tiempo yo no lo entendía pero si me molestaba en las comidas de publicistas básicamente eras una elegida así de guau si te invitaban a las comidas de publicidad porque literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices a los publicistas que son la gente que mete el dinero a Televisa que compra los tiempos al aire en Televisa lo dijo Key del Castillo la cuestión es que el día de hoy Jorge Carvajal el conductor del programa en shock de YouTube Don Cheto ha señalado que la actriz y cantante Lucero formaba parte de ese catálogo de Televisa que estaba o ponía a disposición a las actrices y cantantes a empresarios y políticos como parte del servicio de acompañantes Don Cheto Carvajal ha dado a conocer los datos en una ficha donde inclusive sale la fotografía que la tengo en mi poder donde dice que Lucero que aparece su fotografía con el logo de Televisa en ese momento que era 3 de julio de 1991 de 1993 Lucero o Gaza León tenía 24 años viene el teléfono de contacto que era de la madre de Lucero que era su manager en ese momento el teléfono está tachado ciudad actual distrito federal estado civil soltera con la anotación de que era virgen en ese entonces además los precios son los siguientes Don Cheto si usted quería pasar la noche con Lucero o quitarle su virginidad el precio era 1.800 mil dólares si usted quería invitar a Lucero a cenar a un evento donde no hubiera prensa 100 mil nuevos pesos era lo que cobraban en el 93 si usted quería acompañarla a un evento pero que tampoco hubiera prensa 200 mil nuevos pesos pero si ya usted quería llevarla a un evento donde hubiera prensa 900 mil pesos era lo que le costaba que llevara a Lucero ojo esta información yo no la estoy dando por hecho Jorge Carvajal la publicó Jorge Carvajal es una persona que se ha dedicado a los medios de comunicación durante mucho tiempo trabajó con Pepillo Origel tiene un programa en YouTube que se llama En Shock es una persona que siempre ha dado notas escandalosas o fuertes y él está sacando esta fotografía que la pongo a su disposición donde usted puede donde supuestamente Lucero con un logo de Televisa la fotografía de Lucero más o menos en esa edad actual quizá un poco más chica se ve Lucero o Gaza León 24 años al 3 de julio del 93 sí, sí, sí bueno y ahí dice según algunos precios ahora tú, tú, tú has estado allí trabajando en este mundillo de la, de la de la artistiada del espectáculo no te digo que me digas que sabes tú porque no pero, pero siempre se ha dicho del dicho prosticatálogo yo tuve la oportunidad de trabajar por primera vez en Televisa en 1996 en Pueblo Chico Infierno Grande y estuve ahí en tres telenovelas cameos personajes muy pequeños nada como relevante pero tuve la oportunidad de estar ahí de estar estudiando muchos cursos que daban en el CEA no estuve estudiando completamente en el CEA por cuestiones familiares o personales pero yo estaba ahí desde el 96 y después estuve en varios momentos estuve en Televisa Guadalajara cuatro años estuve después en La Oreja casi tres estuve en diferentes momentos en Televisa tengo muchos amigos y conocidos que han estado ahí si es conocido Don Cheto que en los eventos de prensa y de en los eventos de publicidad donde van los 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 clientes y los empresarios llevan famosos como lo hace también TV Azteca y lo hacen otras compañías yo no sé qué pasa ahí yo no sé si se las ofrecen para llevárselas después del evento yo no estoy enterado se habla se dice se rumora se comenta mucha gente lo dice pero de que a mí me conste de que a una amiga se la hayan llevado o de que a una amiga la hayan ahora sí que rentado para llevárselas después sí pero sí tengo amigas que son parte de las actrices de Televisa que dicen fulana sutana perengana sí se iban con los clientes cuando hacían la fiesta de los clientes que decían fulano y ya te iban a presentar pero la gente que conoce esos términos acá en Estados Unidos serían como los sweeps la época justamente de ventas de las televisiones cuando se hacen anualmente para ver en las épocas donde van a invertir en diferentes programas los clientes o las campañas publicitarias habrá alguien pagado 1.8 millones por la virginidad no no yo no creo que quiero creer esto yo la verdad a mí me parece muy extraño me parece que si jorge carvajal no tiene las pruebas contundentes se va a meter en un lío impresionante se va a meter en un temandón lucerito es brava no lucerito tiene poder lucerita ahorita lucerita ahorita tiene anda con curi con michelle curi que es el primo de slim don cheto uno de los hombres más ricos de méxico uy o sea tan 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 y jale de vato mira tengo la ficha de saíd la agarró de ahí de televisión la salió la ficha de saíd gracia soliza y 35 años balaciao balaciao en lugar de virgen dice balaciao aquí dice balaciao vale y luego dice con todo 200 pesos cena sin sexo 80 pesos ay niveles 80 pesitos ay yo mire pues páguelos don cheto para de aquí mire y usted ya sabe 250 de lo que quiera porque eso balaciao salió balaciao y no entiendo yo el de arriba cuánto y el de abajo ay 20 pesos oye si no quiere que sea el de arriba por eso ya veo la cantidad sabes los precios claro pues tú vas y le presentas a los chacas ahí de a mí a ver don cheto la neta honestamente hay que sincerarnos para mí no se me hace descabellado esto si la gente rumora y más de personal que trabaja en esa empresa es porque hay algo yo te voy a decir que hasta donde creo yo que sea cierto hasta donde creo yo si de que de que si los chacas del canal si le presenten ajá a las estrellas a a los clientes si si eso si lo creo si yo también creo eso pero de que exista o que televistas sean tan tontos de hacer una ficha ese tipo no yo creo que yo creo que eso sería una situación demasiado confidencial donde no creo que que no necesita estar escrito no necesita estar escrito es que eso parece como que eso cualquier persona lo puede hacer un fotomontaje no tiene 24 ahora supongamos que yo soy el mero chaca de 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 pongamos pongamos y que Giselle te puedo poner de ejemplo hija me das pero si no quieres no eh no quiero ponerte que Giselle sea la estrella y que el chino sea un vendedor de una empresa 10 bolas en caliente vámonos entonces a lo mejor tú me dices hey quiero conocer a la Giselle y yo le digo a Giselle oye te quiere conocer el dueño de no sé de que quiere ser dueño la tamalería no pues algo perro algo perro el dueño de Inca Cola verdad de Inca Cola de Perú no te quiere conocer el dueño de Inca Cola porque en Perú Inca Cola se me vino a la mesa a mi me gusta mucho Inca Cola me gusta mucho el Inca Cola hijo que quieres que haga ok te quiere conocer el dueño del Inca Cola viene desde Perú y que pues quiere conocer trátalo bien mensa yo si le diría a Giselle trátalo bien mensa imagínate que quedes ahí al rato te voy a ver en Cusco allá mira te voy a ver allá con Casonona en Perú dame otra cerveza cerveza tú y Mayra allí entonces cerveza cerveza entonces ya le digo ya el chino me dice oiga este presentime a la Giselle yo ya te digo y ya hay una cita una junta o una lugar de ventas este y ya yo llego y ya señorita dice bravo él es el señor elvin David 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 que viene desde 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 Lima Perú es el dueño del Inca Cola y señor don Inca Cola esta es la señorita y es el bravo que tiene una hermana que se llama Mayra que quiere hacer el dueto cantar yo quiero cerveza 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 entonces y ahí háganse y bolas y háganse y bolas ustedes al rato si tú dices bueno pues si este vato tiene labia y te enguelve te enguelve yo nada más le voy a decir algo don Cheto que a mí sí me consta de que en el medio del espectáculo en actrices actores conductores existe existe la prostitución existe de que hay gente que ha lucrado con su cuerpo es real eso es real ya sí nadie me ha tirado un pial hijo de la tiznada ya me siento hasta mal o sea usted no está aquí porque dio su cuerpo no vale si juega por cuerpo no hubiera estado yo creo que no hubiera haber estado pero hombre nada ni niñada nadie que quiera con nada cuando hice casting a la bozalona no agarra nada los únicos que hicieron tuvieron tras de mí la neta lo voy a decir ya de una vez dígalo dígalo los de carnitas michoacán pero para el caso para hacerlo carnita para hacer mi carnita siempre han estado otros de usted los de la famsa y el copel que no debe ver no 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 te creas no hay nada atrás de mí tan yo se lo pierdo tan barato que soy tan disponible que soy don Cheto don Cheto viejón así me va a decir viejón este tocho morocho 1500 lo que paga de renta un mes de renta disponible a todo nomás una cita un iphone un iphone 7 aunque sea usadito no le hace usadito no le hace como quiera acompañante para eventos con prensa con prensa y fotos y todo de la mano si es hombre 200 dólares si es mujer 120 120 así sería yo y una noche de entrega total total ya dije pues que una pero con hombre con mujer ya me la pusiste fuerte con mujer 1500 1500 1500 y con hombre 1500 no 1700 no 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 pero yo que papel fue guay todo todo pero media hora el de arriba y media hora el de abajo bolas don Cuco 1800 fue ya nos vamos chavalada oiga estamos pensando hacer ese quiero cerveza yo puse el que toca la guitarrita el güiro ahí el que no se el de las cervezas cual cerveza tú habla explícate señora ven usted diciendo que Giselona la Mayra la chica Ferrari las de que no son son de Perú de Bolivia las de la chica como se llaman las soñadoras quiero cerveza quiero su man son bolivias saludos a los amigos hermanos el Chiapis habla como si trajera micro inalámbrico saludos a el doctor que me atiende a mi el doctor Flambal de Rama es boliviano él ah mire un abrazo grande este a toda la gente de Bolivia y de Perú saluditos aquí tiene a su fanático número uno de la cocina peruana yo amo la cocina peruana el ceviche no manche que chulada que cosas son que cosas son ay un manjar oye esto manjares oye señor tus redes sociales que no vamos porque nomás eso viene tú y el chino ay claro que no pero de paso pues sí síganme Giselle Bravo Oficial en Instagram Giselle Bravo Oficial nos vemos esta tarde 4-3 Centro por Estrella TV en el Mameluco fíjate que quiero yo decir a la gente que me ha estado amablemente y preguntando sobre mi manita desconchabadita que ya me siento a un 90% bien porque me indietaron cortisona entonces me indietaron inyectaron y me indietaron inyectaron eso dije yo hijo me indietaron no no dice inyectaron como digo yo pues inyectaron a ver escúchame me indietaron indietaron no es no es indietar es inyectar o inyectar inyectar puede inyectar y me indietaron el día el jueves y les voy a decir una cosa la cortisona funciona nomás que te va a doler retear tu varios días ay no se achica a mi me indietaron el jueves el jueves ya en la tarde andaba bien madreado el viernes una cosa exagerada pero que le dolia o sea donde lo picaron me doli es que no es un piquete te pican donde te duele y te baquetea el viejo te baquetonea machina allí alrededor o sea te lo mete y te lo saca varias veces si si me baquetoneo feo y el jueves el viernes andaba que no podía ni mover mi manita yo hijo así un dolorón o sea si la tenía así normal no me dolia pero si movía el movimiento y ahorita ya ahorita ando ya ya más abajo hay lodo pero que es un contento con mi mano nomás para los que preguntaron si sois ahí de mis redes sociales en instagram twitter facebook snapchat esta tarde en el mameluco tenemos un seguimiento muy perrón de todo lo que ha pasado con jose jose el escándalo de lucero y mucho más en el mameluco escándala rica rubio stefani gerardo la mamazota de la televisión giselle bravo y yolanda del río si soy said si soy said si soy said y tu el chino al aire ya lo sabe en todas las redes sociales le quiero mandar un saludo a judith del real que es su cumpleaños saludote happy birthday judith we love you es casada es casada pero está guapa es radio escucha me suena su nombre ahí al chino a la marihuanilla ay claro que no como está giselle señor marihuanilla retráctese de eso porque mamá va a pensar mal voy a ir no tu mamá no va a pensar mal ya sabe que estamos cotorreando con la encuesta de esta mañana giselle dio una noticia sobre una cosa de marihuana y le dijo a la marihuana la plantita a ver entonces yo estoy de una idea que todo el que diga todo el que se refiere a la marihuana como plantita y no planta es porque es marihuana entonces yo puse una encuesta usted cree que giselle sea marihuanilla 91% dijo va pues luego ay que les pasa 9% no como cree 9% así que si creen que eres marihuana eres marihuana claro que no nomas te voy a decir algo si no eres pareces y eso está peor esquira los labios ya los tienes tiene los ojos chinitos como la sabes que es una película que se llama la de abominable abominable se parece a la muchachilla se parece a giselle y yo me parezco al mono ay we could be bueno ya me voy don cheto alegre sus redes mis redes son mis labios hijos el que la que me besa cuál es el que me besa ya me quemé la que me besa no sé ahorita los traigos apete no los traigo ahorita los traigo amigo apico como como apete tengo que saber aprico siento que sabe aprico como que está agarrando mi propio sabor ahora verá es para hoy ya señor nos estamos despidiendo como a como aguamuchilis como aguamuchilis como así pinzano y así que bueno quieren beso no no pues no pues muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue con cheto al aire no pues no pues no pues hasta mañana no pues no pues no pues no pues Gracias.